¡Qué oña, qué oña, Cotorro! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 78 de La Cotorrisa. Y ya por fin se nos hizo chingada. Madre está con nosotros. ¡Facundo! ¡Se nos hizo, huevo! ¡Por fin! Sí, güey, sí me rogaron un chingo, güey. Al chile, al chile. Ya yo era esa exnovia que te decía que por favor regresara. Sí, pero hasta que no vi que tuvieran éxito. ¿Qué voy a andar yo viniendo a un programa acá a darles de mi fama? No, vengo a robarles de la suya. Creo que sí eres al que más le insistimos. Y la verdad es que ni siquiera lo sufrimos porque te queríamos aquí, güey. O sea, sí parecíamos exnovia poniéndole post-its en su coche de ya por favor ven, Facundo. Pero porque ya te lo dijimos fuera del aire y también la gente lo sabe. Pero desde que arrancó este proyecto dijimos aquí nos gustaría traer Facundo. Desde que te conocimos aquella vez en el radio, güey, que en la oficina había la cabeza de Jaime Duende. Y dije, no mames, por aquí hay que ver Facundo, güey. Porque no se la compró mi jefe, güey. Y yo, ¿sabes qué? Fui muy insistido para venir por mis hijos, güey. Es lo que nos decías, qué chingón. Para mi hija sí de que, papá, ¿cuándo vas a ir a la cotorriza? Pero espérate, va a parecer que soy un mamón, ¿eh? No. En realidad, sí. No, es un tipazo. No, no podía, güey, no podía, güey. Es que también graban a los biches horarios raros y luego estamos en satélite, güey. Es que también, sí, nosotros traemos el horario de comediante en zona de confort. ¿Qué? A las 5, ¿no? No, yo tuve que hablar de grabar. Facundo, grabamos el día que quieras o la hora que quieras. Sí. Y hoy domingo, enos aquí. Domingo a la una, aquí estamos. Exacto, aquí estamos. No, qué chingón. Si los comas juegan en domingo, yo grabo domingo. La gente nos ha escrito miles de cosas que te preguntáramos, pero lo que más nos piden, güey. La niña del panteón. Sí, sí, qué pedo. Sí, güey, va, güey. Qué pedo que, o sea, tantos años tiene ese pedo y hasta la fecha la gente lo pregunta más que quién mató a Colosio. Qué triste que sea mi highlight, ¿no? Sí, güey, es como, me he hecho cosas bien chidas, güey. No sé programas, güey. Ah, güey, bebé rapeo, güey. Años en televisión. Sí, güey, documentales así. Te metiste a tocar a la NFL. Ajá, güey. Y todo se resume a un biche video. Pues, niña. Ay, ¿cómo ves, güey? No, yo creo que alguien me hizo una broma, güey, la verdad. Quiero pensar que alguien me hizo una broma. Genuinamente sí te sacaste de pedo. Pues, la verdad, no sé, bien, güey. Yo creo que entre que sí y entre que dices, güey, yo pensé que era un gato, güey. Te lo juro, güey. Yo dije, güey, pues, es que yo no veía por afuera de la cámara. Yo veía aquí la camarita, güey, porque tenía el night shot. Entonces, yo veía así y no veía nada, güey. Pero cuando veía por la cámara, pues, sí distinguía algo, güey. O sea, se veían los ojitos. No, todavía no, güey. Entonces, cuando voltea, güey, veo los ojos, güey, pues, al principio, al principio sí me saqué de pedo, güey. Pues, se vio cabrón. Y luego dije, pues, era un gato. Y luego vi el video y no se veía tan gato. Pero igual hiciera un gato. Pero en el momento dije, güey, pues, sea o no, yo voy a salir corriendo. Me voy a la verga de aquí. Ya que quede como un pinche susto a ver qué es. Y luego ya que llegamos y les dije a los güeyes, a ver, vean este pedo. Ya nadie quiso regresar. Y entonces, sí sé que mi producción no pudo haberme hecho la broma. Porque yo ese día no iba a grabar eso. O sea, fuimos a hacer otras cosas. Y les dije, güey, creo que está de huevo el programa. Voy a intentar una cosa. Entonces, fui a intentar como, ok, nadie creerá en los fantasmas. Pero, ¿quién tiene los huevos de irse a parar y decir, a ver, si hay algo que se metan en mí ahorita, demuéstrenmelo. Este, güey, quiero que me explote la cabeza, güey. Quiero que me rompa la pierna hoy, ahorita. O sea, quiero, demuéstrenmelo, los reto. Y como que ahí dije, no, creo que sí me lo estoy dando mal. Es que no, más. Aunque te metas con producción y todo, te metes un panteón. No, la producción se quedó allá, o sea, ellos se quedan. No, así está chido el programa de Facundo, no hay necesidad. Pues yo quería, yo, güey, yo la gente es que sí, por rating sí he hecho unas estupideces. No, güey. Muy cabrón. Yo tengo recuerdos tuyos un chingo que digo, no mames este cabrón, el putazo de Sergio Sender. Güey, no, eso sí me humilló, güey. Ese es el otro highlight que me cago, güey. Porque, güey, no es chido como, güey, qué golazo metiste en la, no, es como, pinche cachetarón que te dieron, güey. Pinche cachetarón que te dio el Sender, y sí me sentó de un cachetarón. Jamás te esperabas el verga. Jamás, güey. Yo en mi llevadero le digo, oye, este, Sergio, una entrevista. No, ahorita no puedo, le digo, ay, no seas puto, es un, a ver, porque me hizo, no, no mames, este, no estoy chingando, ahorita me voy, tengo que ir en chinga una madre. También el mamador. Ajá, pero no, como que me habló así, buen pedo, y pues yo le hablé, buen pedo, y le dije, ay, no seas puto, son cinco minutos. No me digas, puto, mocos, y me soltó un izquierdazo, que pues yo no esperaba, güey. El puro estilo de todo es el puro culo, pero. Exacto, güey. Ahora, algo que, que. Y sí sentí la humillación, porque como que fue de, todavía le digo como, no, perdón, o sea. Es que no te lo esperas, güey. Además fue con la mano abierta, que creo que es peor que con el puño, siempre que es más humillante la cachetada. Sí, es como, a mí un pinche chamaco, güey. Y luego me lo encontré en Televisa, así como que ya que habían pasado todo el pedo, sale del elevador y le digo, Sergio, ya como que ni me ve, me da la mano y cuando me volteé a ver, como que, ah, no, pues el güey sí es, sí es así. Ajá, o sea, sí, sí, sí. Casi está en otra vibración y pues ya. Ya dije, no, pues este güey sí está más whisky. Ahora, hay algo que a mí me parece muy admirable. De repente hay banda que en su carrera intenta hacer pendejadas por rating y que una vez que ya le pegan, que ya le dieron el rating, que ya los ubican, aflojan un poquito. Creo que eres un güey que no ha dejado de hacer pendejadas, que no ha dejado de ver hasta dónde puede llegar, güey, y que no ha dejado de explorar hasta dónde ya me corren. O sea, eso es algo que me parece muy admirable, güey. No, no, te digo la neta, no es por rating, sí es como por, por güey, por vivirlo, güey, por decir, güey, ya vamos a hacer esta mamada, güey. Y sí me entusiasma, güey, o sea, sobre todo cuando estoy en otro país que nadie me conoce. Claro. Que me caga como el ir a hacerte una broma ya haciendo Facundo, güey, ya. Sí, muchas veces te cebaron, ¿no? Sí, un chingo, por eso me caracterizaba. Pero, güey, estar en Sudáfrica, güey, y de repente veníamos regresando todos llenos de sangre porque habíamos grabado una madre de zombi, y en el coche íbamos diciendo, oye, güey, ahorita que llegamos al hotel hay que hacer una broma y que me madrearon, nomás pa' ver, güey. Casi no íbamos a grabar, güey. O sea, fue como, va, 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 grábalo, güey, grábalo, va. Y, güey, llegamos a hacer nuestra mamada, hubiera o no hubiera cámaras, güey. Eso estaba de huevos. Sí, pues era como por dirección, güey. Te metiste a un estadio en Sudáfrica, o sea, fingiendo que... Eso era muy fácil, güey. Eso estuvo cabrón, güey. Te metiste al estadio como si entras a tu casa. Es que suena feo, güey, pero el apartheid terminó hace, ¿qué? 30 años, ¿no? Ajá. Y entonces la voz de un güero, o sea, un blanco... Sí, de verdad, cuando venía de frente, el negro se tenía que bajar de la banqueta, güey. Entonces se quedaron todavía con el chip de que... Con el trauma, güey. Con el blanco te da una orden. Aunque seas policía, güey, te quitas, güey. Hubieras visto Aspe cómo quitaba policías cuando íbamos al mundial, güey. Sí, no, pues sí, no mames. Con su humor así. Y era feo porque cuanto peor trataras, güey, más se te abrían las puertas. Entonces era feo como... Ya traías el chip. No quiero hacer esto, pero quiero ver la final, güey. Entonces era como... Quítate que traigo prisa. Vamos, 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 dale. Con permiso, con permiso. Y todos como... Sí, sí, está bien. No mames. Sí, güey, era feo, güey. Era feo, pero era fácil. Ya además, pues estás hablando de un país tercermundista que no tiene las reglas. Ah, sí, exacto, güey. Si fueran negros o no, güey, pues no son las mismas reglas. Claro, no es Alemania, güey. Es en Alemania, sí, te cuadras. En Alemania se necesitan de haber mandado a la verga en muchas ocasiones, ¿no? Sí, pero eran bien buena onda los alemanes. O sea, te decían, ¿para qué estás grabando? Y yo, no, para un canal que no sé qué. Ah, no, no puedes grabar para un canal. Y yo, no, para un canal de una universidad, interno de la universidad donde... Ah, es para una universidad. Ah, entonces sí, graba. Ah, así ya cambia. ¿Qué mamá? Exacto, güey. Luego ponle, hablando del rating, güey, si una vez estaba haciendo un programa que le estaba yendo de la chingada de rating y este, y para salvarlo, güey, ya dije, bueno, vamos a ponernos retos. ¿Qué? Nunca he hecho. Echarme de volador de papantla, güey. Y sí, ahí sí dije, güey, qué mamá, qué estupidez morir por salvar una pinche chamba, güey. Pero aparte sería una muerte muy pendeja, güey. O sea, de todas las cosas que hizo Facundo decir, no, sí, estoy muy triste que me moría. Porque hay gente que se muere haciendo esas cosas, güey. O sea, sí te puedes morir, güey. ¿Cuándo es cuando más miedo has sentido? Esa, 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 esa. ¿Sí? O sea, no te dio más culo la vez que descubriste la casa esa, güey. No, 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 esa, esa, güey. Yo esa es en la que dije, híjole, yo creo que ahí yo chance y si no volaba las manos de que no diera miedo, güey. No, porque, güey, ahí puedes negociar de a ver cómo arreglamos o qué, o te sales de una madriza, no sé, güey. Pero aquí, güey, estaba con los voladores que hablaban, ¿qué hablan? Totonaca, ¿no? Que son, este, creo que sí, güey. Y yo, sí, eso. Sí. Eso hablan. No, mami, ah, comentenlo. No me acuerdo. Hablo, hablo seis dialectos. No sé cuál estaba hablando ese día. Y entonces, ellos se amarran la cuerda y uno como que me explicaba en español, hablaba con ellos. Totonaca, ¿qué es lo que pasa? Y me decía, este, no, que si no nos aventamos todos al mismo tiempo, esta madre se cae porque no está clavada, entonces tiene que ser todos a la vez. Ya como todo. No, mami, estás loco, güey. Ja, güey. Y además, cuando subías, güey, hasta arriba de esta madre, te tenías que pasar a una cosa que estaba aquí. Era como, güey, si me paso, me caigo porque ni siquiera vas amarrado en lo que subes. No es como que gabacho con un arnés y en él, güey. Luego se hace en el nudo, el güey me va a hacer el nudo y como que empieza a dudar, güey. Como que le dice a su compa, no, a ver, tú, güey. Hay que hacerle una broma a él. No, no, güey. De repente dice... Hay que de la verga haberlos tenido una discusión sobre tu seguridad en otro idioma. O sea, ellos ahí... Y tú que ha estado bien, ¿verdad? Es que no sabemos hacer el nudo de frente. Solo nos lo sabemos autohacer, güey. No. Pues, a ver, háztelo y te copio, güey. Ya como que yo, ok, así. No, mami. Opa, órale, güey, ya. Todavía como que acabó. Yo le di como seis más, como... Así, güey, ya. Bueno, nos vamos a echar. Ya que me voy echando. Todavía no. Y digo, ¿sí o no? Ya, échate, güey. Bueno, entonces, ¿sí o no? Ya. Ya cuando como que ya me solté y empezó a girar esa madre, dije, bueno, creo que ya me salvé, güey. Pero sí dije... No mames. No, qué pendejada dejar tres hijos sin padre, güey. Por volar, 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 para subir el rating de un programa, güey. No, porque era mi primer programa que yo era productor, güey. Y sentí así una responsabilidad muy cabrona que se estaba yendo a la mierda porque era muy malo. ¿Y sí subió el rating por ese pedo? Pues no sé si por eso, pero al final se salvó, güey. Yo me acuerdo recientemente que también se te fue a la verga un video, güey, donde creo que estás en Chile y te chingan varo y pones la cámara. Ah, sí, güey. Esa también estuvo cabrona, güey. Pero es que, o sea, lo que me pasaba a mí es que cuando me robaron varo y así, güey, puta, como que hasta me iluminé. Y dije, es una gran historia, güey. Sí. Voy a estar todavía dos meses más aquí, güey. El que me robó 700 dólares me va a volver a robar, güey. Claro. Sí. Va a volver a pasar, güey. Dije, a huevo. Y pues, güey, el poder de las camaritas, güey, es bellísimo. Ahí sí me sentí culero, para que veas. Con ella. Con ella, porque hubo un momento, güey, que ella lloraba, güey, así de, es que, por favor, me voy a caer sin trabajo y que la plaga y que estoy, estoy lo único que tengo en la vida. Y yo, güey, imagínate que mientras decía eso, yo como, ajá, claro. ¿Y qué más? Y ella arrodillada, güey, rogándome que yo no la acusara. Y yo como, ajá. No le hagas caso a esta botella. Por favor, señor Facundo, que yo lo último, que yo tengo dos hijos que yo nunca he robado. Y güey, sí dije, el culero sabe, maldito rating, lo que me está haciendo hacer, güey. No, pero al final te robó, güey. Obvio, güey. Sí, obvio. O sea, no es como que estás siendo culero de a gratis. Ajá, esa era mi justificación. Siempre que es como, güey, pues tú, tú, este, quisiste transarme y ahora estás cayendo una broma por haber querido agandallarte. Ajá. Pues güey, te lo mereces, ten. Y ya no hubo pedo cuando la sacaste, cuando la exhibiste. Pues sí, la corrieron, obvio. Sí. Ah, ya no supe porque, pues yo me, ven bien, ahí sí, ven bien acá. El hotel me regresó el dinero y yo no saqué el video hasta que yo ahí estaba en México. Ajá. Sí. Pero no mencioné qué hotel era, güey. Ajá. Y ve que he cagado, güey. Una persona en Instagram me dijo, qué bueno que es eso porque es mi prima y a nosotros nos robó, le dimos trabajo y no sé qué. Yo nunca dije el nombre de ella. Y dije, no es cierto, a ver cómo se llama. Y sí, me pasó el nombre. Ah, era pinche fichita. Exacto. Entonces dije, qué bueno, güey. Sí, pues qué bueno, güey. Llorándote con un cartier. Es la primera vez que yo. Qué rojo. No, pero güey, no sé, es como que, si tú lo dejas pasar, güey, es como reírte de los chistes del bazooka, güey. Es como que. Porque estás alentando a que esas mamadas sigan existiendo. Prefiero que me robe 10 años de reírme de un chiste de bazooka. Exacto. Entonces, güey, es como que, como que no sé, güey. O sea, apoyen las cosas que no crees. Exacto, tal cual. Claro, totalmente. Sí, no me voy a reír por compromiso de chistes ahí de. Ajá, exacto. Es como las viejas que anuncian yoga y luego yogur embotellado en plástico. ¿Se acuerdan de la youtuber que se le acabó la carrera porque era vegana? Sí, porque decía que era vegana y la cachaban. Y me estaba chingando un robalo empapelado. No, mames, sí se mamó. O sea, te fue la otra, ¿cuál era la que estaba la de los Lady Doritos, Lady Rancheritos? Ah, está, está, Just Top. Ah, sí, Lady Sabritones. Lady Sabritones. Sí se mamó, Porque cuando tú prepotenteas ni te grabamos, güey, en tus pedas, güey, no te sigo. En mis pedas. ¿Cómo saque el apellido en Lobos? Imagínate. Tú no sabes quién soy yo. No, pero es que es lo que yo platicaba con Ricardo cuando vimos ese video. Aunque tengas la razón, güey, a nadie le cae bien un mamador que está de y aquí este güey que nos está tratando mal y que se vaya a la verga y nosotros nada más pedimos un... No, caes mal, caes mal, hija. Oye, ¿y a ti cuál ha sido la vez que más te han tundido? ¿Por hacer qué? Yo creo que una vez, güey, que estaba afuera de un metro, caracterizado así y llegaba a pedirle a los hombres que me dieran a su mujer por lana. No, más. Llegaba así y le decía oye, está muy bien, eh. Y todo caracterizado con peluca y jabalina. O sea, cuando ando por una hora con ella y pues muchos se enojaban y dice, ¿qué hablas, güey? Es mi esposa. Yo, por eso. No, más. Si te arriesgabas unas putizas, güey. Pues abría la gabardina y tenía mucha lana y decía, tengo lana, soy bien rápido en 15 minutos. No mames. Y un güey, cuando le dije, güey, enséñalo de la lana, volteo así a ver su reacción y ¡pum! Verga. No mames. Putazo aquí, además traía dientes falsos, entonces cuando me pegó, me empezó a escurrir sangre, ha sido horrible, güey, pero sentía la boca así, todavía como, perdón, perdón, es un chiste, llegamos de la producción como a violentos y yo, no, güey, no, ese güey, no es culpa de él. No, claro, pues no es culpa de él, es de la mamá. Todavía el güey, el güey buen pedo, como que no mames, eres Facundo, güey, no mames, perdón. No me des varo, güey, nomás déjame verlos, güey. Discúlpame, no sabía yo que era para que lo hagan ellas, güey. Yo le digo que vaya, que se lleve una prima, discúlpame, qué vergüenza, güey, yo soy fan. Es que también el otro lado siendo ese cabrón, güey, pues claro que llega un pendejo a decirme. ¿No, güey? ¿Cómo? Obvio, güey. Sí, claro, llega a decirme, te doy varo para chingarme a tu esposa, pues claro que te doy un vergazo, pero el pedo de ver que es Facundo. Por Necesitado sí la estaba rompando, güey. Pero ya con el éxito de la catolicera. Es que a ver, para la bandita chava que nos está viendo, que piensan que los biners son los que se empezaron a arriesgar, de guau, ¿cómo hizo eso por el vine? No mames este güey. O sea, y no saben las cosas que ha hecho Facundo, no tienen ni puta idea de lo que están hablando, o sea, a mí eso era lo que me mamaba de lo que hacías, era ver cómo alguien se estaba jugando cada programa, Es verdad, güey. El límite, hasta dónde llega. Seis veces, güey. Sí, fácil, güey. Esa fue la peor, güey. Y te fue leve, güey. Te fue leve, porque la neta, o sea, si yo viera la lista de mamadas que has hecho y decidiera cuál merece putazos, ¡60, güey! ¡60 merecen vergazo, güey! Pero yo, ¿sabes qué? Siempre tuve la magia como de hacer enojar a la gente, pero no pasar el límite. Sí, ajá. Como que desde chavillo, güey, todos mis amigos me querían madrear así, los llevaba así. Ya que me querían madrear, ya les aplicaba la de, ¡ah, claro, güey! Pues como ya fui más inteligente que tú, ya no te queda más que los madrazos, pinche cavernícola, ya. Si me pegas, ¿tás demostrando? ¡Qué chingue, güey! Porque ya no supiste cómo responder a mis cosas, güey. Porque ya si me vas a madrear, ¡brother! ¡Qué oso que me estás madreando! ¡Soy tu brother, güey! Que ya no te dio la cabeza. ¡Uf! Aparte es hora del doble, güey. Es hora del doble. Y el güey sin ceja, tienes la chava para ti, güey. Sí. Amigos por siempre. Con sus huevos pintados de morado, güey. Está bien, cero violencia, fuck. Cuando entraste con el ukulele a cantar a la conferencia de prensa en la EFL, también te han de haber visto de los gringos como de... Sí, es horrible. Estas cosas se ponen muy nerviosos porque dices, esto va a acabar mal, güey. Pero bueno, ya, venga. Como que en mi escala de valores, güey, el más antes de la dignidad, el amor, la autoestima, la familia, está el chiste, güey. O sea... A huevo. Si por hacer un chiste perdiste un amigo, ese güey no era tu amigo. Sí. ¿Qué es eso? Si por hacer un chiste perdiste un ligue, güey, esa no era tu vieja, güey. Sí. Entonces, güey, cuando estás ahí dices, ya, venga, vale más la pena el chiste que... Ay, me dio pena. Entonces, ya, vamos. Y es que la gente luego no entiende eso. A veces aventamos comentarios que dicen, uy, pero tú en tu mente estás pensando, se van a reír. Exacto. O sea, todo lo demás lo pasas a segundo plano. Sí, no lo haces por chingar. O sea, no hiciste a... No hiciste a Jaime Duende, güey, pensando, a huevo, voy a inspirar a la gente que le pega a sus esposas, güey. No. Había gente que pensaba que sí, el índice de violencia familiar se había incrementado a raíz. A Jaime Duende. No mames. Por Jaime Duende. Güey, había fundaciones, güey. Pre-Jaime Duende, post-Jaime Duende. Exacto. Y ahora ya post-censura de Jaime Duende, güey. A ver cómo bajó el índice después de que censuraron a Jaime Duende. Es que no mames, Jaime Duende era una joya, güey. También estaba... Ahorita lo haces en YouTube. La cosa es que se mantuvo porque cuando bajó Jaime Duende se quedó Radamés. Por eso se mantuvo, güey. Exacto. Jaime Duende era un personaje, Radamés es real. Vamos a jugar a Jaime Duende. También es falso, güey. Es por rating, güey. Está arreglado. Esa madriza está arreglada. Esa madriza está arreglada. Sí, güey. ¿Sí crees? No, ¿cómo crees? No creo que los del writer's room estuvieran como, es que ya no quiere venir Chuponcito, ¿qué hacemos? Que le pega a Wander's. No, güey. Sí, no mames. Vamos a reactivar el rating, güey. Jaime Duende nos lo censuraban, güey. Así nos lo sacaron del aire, güey. Había una fundación que se llama A Favor de lo Mejor en los Medios que eran como varias empresas unidas para opinar sobre qué salía en la tele. Y entonces decían, a ver, si no sale eso, retiramos la inversión de la televisión. Y ya, pues, aunque no fueran nuestros clientes, era como, oye, imagínate que Bimbo retira el patrocinio de Televisa. Es mucho dinero. No mames. Entonces decían, a ver, tú cállate ya. ¿Qué es esto? No, esto no puede estar. Y bueno, decían, ok, sí. Chingón, ya. Verga. Pero a ver, los ratings eran precisamente porque te estabas jugando en dónde está el límite. Quiero explorar hasta dónde llega. Y aparte, a ver, es que vuelvo yo a lo mismo. Si la gente entiende que es humor, o sea, tú no estás haciendo un programa como llamado a la acción. Es un puto chiste. Claro, sí. La gente tiene que entender lo que siempre digo yo. Es como culpar a las matanzas en Estados Unidos por Call of Duty, güey. No. Claro, claro. Call of Duty existe y la gente juega, pero en fiesta sí eres un pinche subnormal que, ah, Jaime Duende hizo eso, ahorita me voy a amear a un ataúd. No, man, pues creo que no lo hacen, güey. Pues, güey, lo dice el mismo Bill Burr. No es como que si ves un chiste te inspire, o sea, tratas a tu esposa, güey, todos los días con respeto, con cariño, con mucho amor. No, pues qué fácil sería educar a la banda, güey. Le pones al cinco, güey, y de repente ves algo que hizo Facundo y te gana el... Agarrar a vergas a tu jugador. Ahora me orino. Aquí, enfrente de todos. Sí, güey. ¿Cómo habla de ti esa mamada? Y aparte, estoy viendo a Facundo en el canal cinco. No le voy a ir a pegar porque lo vi ahí, güey. Claro, güey. No, porque además también las cosas buenas no van y las hacen luego, luego. Exactamente. O sea, qué fácil sería educar a la banda así de, bueno, y entonces aquí estoy reparando la basura. Ah, listo, separemos la... Es que me dijo cositas. No lo haces. Ya sé reparar un foco, güey. Oye, güey, y para este episodio preparamos un anecdotario muy a la Facundo porque es sobre tu travesura más pasada de verga. La gente nos mandó sus anécdotas de travesuras más pasadas de verga. Hace un poquito vi la entrevista que te hizo Jordi Rosado. Me pareció muy buena entrevista. Muy buenas travesuras. Sí, güey. O sea, por eso dije tenemos que hacer un anecdotario de travesuras porque qué pedo las mamadas que hacías. No, mami. Es decir un caca. Si creen que este güey era pasado de verga en la tele, no, mami. No, no, no. Sí, pero eso además era a los 12 años. Sí, sí, sí. Hice cosas que luego ya ahorita me arrepiento, güey. Si digo, no, güey. Eso estuvo muy violento. Muy violento. ¿Una vez, güey? No, es que sí ya me da pena contar. No, por favor, hombre. Es que ve este bullying, güey. Ve este bullying, güey. No, va a inspirar a la gente. No, advertencia. Pero güey, eso no me decía porque nos robaba cosas. O sea, te lo me decía, neta. O sea, te robaba el sándwich y cosas así de no mames. Te roban un puto sándwich y no comes en todo el día, güey. Sí, no, no. Y además... Lo copian, le están copiando no al Facundo de ahorita, le están copiando un Facundo de 12 años. Sí. No tomen un consejo de un niño de 12 años. Sí, no estamos a favor del bullying. Eso ya pasó. Pero cuenta cómo mataste a alguien. No, no. Amarramos un güey, o sea, un güey lo amarramos así entre cuatro güeyes con cinta canela así a una silla, pero de metal, güey. Y este... Y le prendimos fuego. Fuego, güey. Pero abajo de la silla... No, mames, es metal. Donde entre los cuadernos... No estaba, mamá. Sí, güey. Empezamos a meter papeles con fuego, güey. Y se empezó a calentar esa madre ahí. ¡Ah! ¡Virga! Y el güey se quería ir y además como que quería tirar la silla y nosotros deteniendo la silla. ¡Ah! ¡Ah! Ya cuando el güey... ¡Ah! Ya cuando el escroto olía a tu silla. No, ya. Ya debas tardar. ¡Virga! Cuando empezó el enazuadero dijimos, a ver, ya lo apagamos, güey. Y el güey se tiró al suelo así y tenía todas las nalgas rojas, güey. ¡No! Y también dijimos, si rajas, sabemos dónde vives, güey. ¿Por qué te explota la almohada, cabrón? ¡No! Y no rajó, güey. ¿Siempre fuiste el lidercillo de la travesura o había otro, algún otro de tus amigos que decías, no, él también era de los que más nos proponía ser mamadas? Mi hermano mayor era el líder en ciertas travesuras como atorar elevadores y así, güey. ¡Ok! Él, sí, era el experto. Él nos pasó la llavecita para abrir el elevador y poderte subir en el techo del elevador y manejarlo como los bomberos, güey. Entonces atorabas gente, güey. Esto ya es producciones de los once, güey. Sí, güey. ¡Qué chingado! Tú ya estabas grabando ya le quiero contar mi travesura, güey. Sí estaba en esa. No, yo creo que mi máxima obra así donde ya me consagré de lacra es la bomba cacal, güey, que ya le he contado. O sea, era recoger dos kilos de caca o tres, así en una bolsa de súper en Biolímpica donde yo vivía, cacas de perro y le metíamos un palomón pero así machín y las ventanas de la planta baja que veías una ventana abierta ni siquiera se lo merecían, ¿no? Sí, o sea... O sea... Ni siquiera vamos a hacerle la mamada a esta persona era qué pendejo dejó la ventana abierta. Es el imbécil del seis. Es un lugar en el que le dan terapias a niños con parálisis cerebral. Es un pacacal, güey. Es un pacacal, güey. Es un pacacal, güey. Entonces, metías eso en la sala, güey, y cuando tronaba, güey, yo creo que arruinabas la casa, güey. No, no, déjate tú que arruinabas la casa que le cae un pendejo que está viendo la tele. No, no, no. Sí, no. Sin gente. Sí era sin gente, ¿eh? Con su bolsa del Soriano. ¡Flasma! No mames. Y es que aparte hay un efecto de lo peligroso que es y aparte humillante, ¿sabes? Es porque una cosa es que te avientan algo que te explotó y te volaron tres dedos. Pero aparte decirle a alguien me volaron tres dedos y aparte estoy cubierto de caca, güey. Doble, güey, ¿no? Es el peor día de tu vida. No, sí, no. No, lo hacíamos cuando había gente, güey. Tampoco éramos asesinos, güey. Queríamos nomás arruinarle la vida a alguien. Ya lo cambiaban perros, ¿no? No quitarle la vida. Ya en el efecto mariposa. Una vez un buzón, así. ¿Se acuerdan de esa escena? Sí, sí, güey. La bomba caca yo creo que la ejecuté como tres veces, güey. Hasta que vimos después un día cómo quedó la casa y la señora llorando así en su ventana. No, ma. Limpiando sus figuritas. Sí, güey, sí. Sus angelitos de 15 años. No, güey. El angelito así con mierda en la cara. El araña esta de las lámparas, güey. Llen así de mierda. Porque además era mierda fresca, güey. No, ma. ¿Y a quién se le ocurrió esa mamada, güey? No me acuerdo, güey. No sería yo correcto si me lo atribuyera, pero puede que hasta a mí, güey. Imagínate, tía proponiéndolo en un programa así en la Junta de Televisa. Bomba cacal. No, que regrese Jaime, güey. Que regrese Jaime. Está más chido lo de que le pegue a su esposa el personaje, güey. Bueno, a mí me pasa, güey, que yo sí les digo a mis hijos, güey, hagan más travesuras, güey. O sea... ¿Son tranquilos? Sí, güey. Yo les decía, cabrón, yo a tu edad, güey, ya, o sea, jugaba por lo menos rinraja, güey. Toca un timbre y corre, güey. Sí, güey, tírale huevazos a los coches que van pasando, güey. No sé, o sea... Oye, y nunca hubo una, o sea, digo, aparte de esta en la que viste a la señora llorando, en la que sí dijeras verga, ahora sí hubieron consecuencias fuertes, o sea, alguna travesura con la que ves que la semana después llega el cartero en silla de ruedas. Una mamada así. No, güey. Una vez pusimos una paloma en la escuela, güey, tronó mientras estábamos en clase y, este, nos habló el titular, güey, porque el güey sabía, güey, sabía que éramos nosotros. Nos dijo, yo sé que fueron ustedes, pero como no tengo pruebas, no les puedo hacer nada, güey, pero vengan a ver lo que hicieron, güey. Y había un pedazo de la taza, güey, así que había atravesado los cubículos donde meas y se había ensartado en la puerta ya de salida del baño. No mames. O sea, dijo, güey, esto puede matar a alguien, güey, neta, no hagan estas estupidez. Es que a ver, tú tenías dealer de cuetes, ¿no? Sí, sí, tenía un cuetero cerca de Villa Olímpica, güey, que además nos vendía unas cosas, güey. Palomas de TNT, güey. El grito del diablo. Sí. Estas típicas que aparte las pintan, güey, les hacen mamás. Esto se llama la venganza de Hitler, güey. Ten cuidado. Te dan una... Como que te dan problema de un güey prognata, Exacto. Porque sin dos dedos, güey. Le puse mecha larga. Que corras, güey. Y luego nos sorprende de explota fábrica en Tultepec. No me digas. ¿Por qué habrá sido, güey? Solo había TNT y gritos del diablo, güey. Oye, este... Yo también una vez me acuerdo que en la sala ya lo he contado en la cotorriza, pero también una vez agarré a esa mamá de la garganta del diablo, una cosa así. Era un lobo, me acuerdo. Y lo puse en el jardín y corrí. Así pinche vergazo. Nada más ves cómo se quiebran los cristales de la sala. Sí, güey. Lo bueno es que mi papá me dijo que sí. Ah, sí. Nos quedamos mi hermano y yo así. Venga. Como en Malcom cuando tienen el cohete este cabrón que todos se quedan ciegos. ¿Cuándo podemos volver a ver, güey? Nunca he visto Malcom, güey. ¿Nunca viste Malcom, güey? ¿Nunca viste Malcom? No lo he visto. Es muy guay, no me lo he visto. No, mami. Sí me has dicho que me parezco ahí un güey de Malcom. Sí, 100% eres el grande Francis, güey. Francis, 100%. Mira, no creo que ninguna de las anécdotas que nos mandaron vaya a estar a la altura de experiencias propias. No, digo que yo traía tres mías y es como... Sí, güey. ¿Ya qué voy a decir ahorita, cabrón? Sí, hay un millón más, güey. La neta, sí hacíamos muchas cosas que estaban muy mal, güey. ¿Desde qué edad? No, yo sí creo como desde los 12, güey. Ubicas a este pedo que de morro te robas calzones, ¿no, güey? Que es como... Ah, está chido robar calzones. De las vecinas, güey. Ah, sí, sí. No sé, güey. Nosotros nos robamos calzones. Pero en un momento dijimos, güey, ¿y si en vez de robar calzones no les ponemos pica pica, güey? También tenía dealer de pica pica. No mames, güey, el pica pica. Pero eso ya era a güey que conocíamos. Decíamos, a ver, vamos a ponérselo al fosi, güey. Y entonces, pues, güey, se lo ponías a toda la familia porque no sabías cuáles eran. Y luego lo peor es que ni siquiera veías... Ahí ves a la pobre abuela. Sí, güey. Ni siquiera veías lo que habías logrado, ¿me entiendes? Sí, ya no voy a ser mierda. Era una culerada por culero, güey. Nunca supiste a quién le cayó. Nunca veías, güey. Ni el güey te contaba. No, ayer me pasó algo bien cabrón. O sea... La pobre abuela con infección vaginal. Te juro que no con nadie. Te juro que no. Y que aparte la abuela, como ya está grande y le vale verga, se rasca enfrente de todo. ¡Me pican las anoche, hijo! Y nosotros ni enterados, güey. Ni siquiera... Oye, tu examen de matemáticas. Sí, güey. Ni enterados, güey. Yo, yo... O sea, en cuanto a este pedo de luego no hacer conciencia de qué estás haciendo, ¿alguna vez se nos hizo cagado en Atizapán, en una parte en la que estábamos en la casa de una amiga que, güey, eran, no sé, 15 metros hacia abajo para ya llegar a la avenida? Se nos hizo cagado ventar piedras. Son minutos, no metros. No, no, no. O sea, es que era como una especie de... O sea, como si hubieran cortado la montaña y se hacía como acantilado y empezamos a aventar piedras. Desde arriba. Desde arriba. Pero, o sea... Piedras, güey. Sí, piedras. Así una piedra de este tamaño. Es que no dimensionas la marmada que vas a lograr, güey. Pues matar a alguien. Y para nosotros, yo creo que sí, 25 minutos estuvimos aventando piedras hasta que un güey le cayó, le aboyó la parte, la parte de arriba de su coche y justo sí nos fue a buscar a esperarse al pedo de... Sí saben que me pudieron haber matado, ¿verdad, pendejos? Bueno, espérate. Pero llegó ya en Mood los voy a matar, güey, o en Mood quiero darles una enseñanza. No, Mood los quiero matar. Mood los quiero matar y nosotros no salíamos de la casa porque sabíamos que si salíamos... Sabíamos que si salíamos nos iba a agarrar a vergasos, güey. Y entonces nada más era él gritando... ¿Qué pedo ahí? ¿Cómo forjaste un carácter, güey? O sea... Es como entre el pinche miedo, cabrón, pero no decirle a tus papás, güey. Entonces, como lo resolvemos ahora nosotros. ¿Cómo? No sé, quedarnos encerrados tres días. A mí me pasó, me acuerdo que en la colonia en la que vivíamos estaba así como de bajada a las casas. Ya, pues, todos los coches tenían freno de mano, güey, pero había uno que no tenía y en mi mente con mi hermano es como mira, este coche se mueve. O sea, yo no sabía que... Era un pedo de freno de mano o no freno de mano. Y decíamos, vamos a buscar coches que sí se muevan. Entonces, empezamos a empujar uno, güey, nada más vemos cómo se bajó, bajó así. ¡Huevos! Y cae así en una de las casas. Me acuerdo que le pega... Qué chingón era la época en que no había cámaras. Sí, güey. Me acuerdo que nada más vimos cómo se va, se va, se va, se va, cada vez agarra más velocidad y huevos en el cofre y los dos así. Verga. Vamos a jugar el 64. Nunca supimos qué chingados pasó, pero el coche valió pito. Y es que... Pero eso es lo que luego piensas. ¿Qué tal que va caminando alguien y un coche a 30 kilómetros por hora? Pero no piensas eso a pinche edad. Muchos años después, porque en su momento no dimensionas, nunca piensas en consecuencias, güey. O sea, haz de cuenta lo del coche. Yo no sabía que alguien se puede morir, güey. O incluso haz de cuenta, tu pedo, yo creo que nunca pasó por tu cabeza. ¿Qué tal que no tienen seguro? ¿Qué tal? Sí, ese, güey. No, 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 no. Yo no sabía lo que hubieras, güey. Pero eso es lo que hubo. Son cosas que nunca te pasan por la cabeza. Claro, güey. Eres completamente inconsciente de ese pedo, güey. También una vez jugamos con una llave a hacer figuras en las puertas de los coches. Ah, eso está chingoso. Pero ni siquiera por maldad era, mira, una mariposa. ¿Qué mames? En la puerta de un Chevy así. No, yo por lo menos tenía travesuras, pero con un buen fin, güey. Y nos robábamos las pizzas de Domino's, güey. O sea, hacíamos triquiñuelas para robarnos la pizza, güey. ¿Neta? Sí, güey. Como dejarlos atorados en el elevador, por ejemplo, güey. Y a media hora, tu pizza es gratis. No, mami. O luego pedíamos una pizza al nueve. Sí, güey. Verga, todavía faltan veinte. ¿Hay alguien ahí? Y ya por fin cuando le abren, ya ves que el güey hasta se meó adentro del elevador. Ya, pero era gratis, güey. Luego decían, luego cambió la ley que era cuando tocaban el interfón de abajo. Decían, ya, es cuando toca el interfón, ya llegó, porque se atoran los elevadores. Ah, sí, qué casualidad, los atoro yo. Entonces pedíamos uno así a mi casa, ponle, y a los cinco minutos pedíamos otro al edificio de al lado, güey. Entonces era obvio que el mismo repartidor iba a llevar las dos pizzas. Sí. Eran las dos aviolímpicas. O sea, entonces llegaban, se bajaban con una pizza, subían, decían, no, aquí no pedimos pizza. No había detector de llamadas, no había... No, mames, pinche creatividad, güey. Cuando el pizzero llegaba abajo, enojado de que en su pizza, y a la otra que había pedido, o las otras tres que eran para el otro, ya no estaban, güey. La robábamos con todo y en la funda esa para mantenerlas calientes. Porque llegaba... Llegaba cuando con su atlas ahí, exacto, güey. Su atlas. Ya conseguí una en la que sí cabe la atlas. No, pinche chamarra, pinche chamarra, sí chingona, güey. Su gorra de Domino's Pizza, llegaba cuando le quemó mira para tus nalgas. Sí, sí, sí íbamos así evolucionando la forma en la de robar la pizza, güey. No mames, pero sí te la merecías con esa pinche creatividad, güey. Sí, güey, sí. Te digo que no era nomás bomba cacal, güey. Eso, güey, ahorita en un museo... No todo era más de personas. En un museo ahorita sería una pinche pieza, güey, la bomba cacal. No mames, güey. Ahora, ¿te han hecho a ti alguna vez, a algunos morritos, una travesa que digas karma, karma por todas mis mamadas? Una vez sí me agarraron a huevazos, otro bando. No. Era otro bando de ahí de Villa Olímpica. Ah, pero en esa edad. O sea, yo digo como ahorita, ¿no te ha tocado así que llegues a tu coche y ves que le reventaron los cristales? Bueno, sí, sí. Y dices, verga, esto me pasa por todas las mamadas que yo hice. Para lo que me debería haber pasado, yo creo que todavía voy muy a favor. O sea, sí podría haber venido mucho más. Sí, todavía debo muy cabrón. Hace poco, afuera de un juzgado, te agarraste a vergazos con alguien, ¿no? Sí, con el Mr. Pimp Dog. Ese cabrón. Ajá, güey. ¿Y eso por qué, güey? Porque. Pues era el mismo de lo de la casa, ¿no? O sea, armándole un desmadre por lo de la casa. El güey tenía una casa donde hacía películas porno. Y entonces, güey, me habló y me dijo, oye, güey, ayúdame a promocionar mi casa, mi pedo de películas porno. Ok. Le dije, va, güey, a nadie le interesa que seamos amigos tú y yo, güey. Vamos a hacer un escándalo. Y ya lo. Ah, ok. Un pinche escándalo. Ah, ya. Mamalón, así, de que yo me colaba a su casa, güey. Pero todo eso, perdón, güey, pero lo armé con el Pimp Dog, güey. Para que vean que no todo lo que se ve en la televisión y en internet es real. Nada, güey. Solo la línea de la niña del panteón es real, güey. Todo lo demás es mamada. Y entonces yo dije, yo, rey del rey ting y del escándalo, dije, güey, qué mamada, nadie se va a comprar un chiste de que, ah, vengo a ver cómo hacen porno. No, güey. Digamos que hay prostitución y ya que se destapen el pelo. Por eso yo te dije que si no te dio miedo. Ya veo que estaba todo eso. Me siento como cuando mi papá me dijo, escoge tus regalos, Santa Claus no existe. ¿De qué hablas? Y entonces, güey, nos agarramos a madrazos, pero dijimos, güey, si hay que madrearnos bien, porque si no se va a ver muy fake, güey. Sí, claro. O sea, no vale romper nariz, pero sí vale, este, dejar ojo morado. Va, órale. Aparte el güey está bien pinche mamado, ¿no? Está muy gordo, la verdad. No, sí, sí estaba mamado. Y pues un trenzón ahí, pa, 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 y ya. Mierda, a mí sí se me rompió el corazón, güey. Esa era mi hazaña favorita. No, yo no era un vagabundo. No, sí, güey. Sí siento que me dijeron en putiza, el ratón de los dientes no existe, Santa Claus tampoco y Facundo no es culero. ¿Qué? ¿Facundo es chido? No, yo quiero que... ¿Es vegano, Facundo? Oye, sí, ¿qué pedo también con esta transformación de ahora ya Facundo, mamadísimo, te cuidas un chingo, güey? Ah, güey, pues siempre, güey. Lo que pasa es que ahora estoy soltero y tengo que mostrar mis fotos para ver qué consigo, güey. Pero fue porque te... Fue porque un moliacho en goleón dijo yo no vuelvo a comer algo así. Fue por un tema de... No, siempre me ha gustado el deporte, güey, pero... Pues como que... Pero nunca había estado así de mamado, güey. Pues no, porque también como que me he aplicado... Como me va gustando, güey, de repente ya se me vuelve disciplina y... Siempre me gustó el fútbol, ponle. Y como era muy malo, pues entonces me tuve que volver bueno corriendo, güey. Entonces me salía a correr como para tener condición física y eso como que me gustaba y así me fui como yendo, pero... No es como ahora me voy a poner mamado. Pues más bien fue como ahorita... Tengo tiempo, no estoy haciendo ningún jale, pues... Me divierte más salir a correr o hacer barras que ver la cotorriza, güey. O las dos. A las dos. Después de las dos cosas, exacto, güey. Exacto, güey. Oye, ¿y con Changolento ya tienes contacto? No, güey. ¿No? De repente lo he visto y el güey como que no me asocia que yo soy Facundo. O sea, el güey me dice estoy buscando al Facundo, me debe dinero. Y yo, ah, sí, yo le digo, güey. ¿Y cómo te busca? Pero toma esta bolsa. Te busca. Sí me asocia. Sí me asocia. Aquí está tu barro. ¿Y sabe? O sea, ¿tiene tu contacto como para marcarte? ¿Te busca en un lugar? Es que mis ex suegros vivían cerca de Coyoacán, entonces el güey va y toca ahí. Ok, ya. Me toca ahí. Pero lo que sí tiene es que el güey... Que de la verga que ya no es tu yerno, güey, pero sigue llegando su amigo vagabundo a tocar en la casa, güey. Nunca había que... No, pero ¿sabes qué? Está cabrón que el güey cobra las fotos en 30 pesos y los autógrafos en 15 y la gente le da los 30 pesos. Pero ve que decente, luego jueves al TikToker este cuno que cobra 1.200, güey. Con un saludo. Yo prefiero... Yo daba los 1.200 por Changoleón, güey. Sí, exacto, güey. Yo tengo foto con Changoleón. ¿Usa Changoleón? Sí, ¿te cobró? Afuera, en Acapulco. Yo me lo encontré en Acapulco, güey. ¿Y te cobró? No. ¿No? No, estaba hasta su verga afuera del... Le dijiste que eras baby lobster, una mamada así. Y se sabroseó a mi hermana. Bastante... Ah, así se cobró con algo, güey. Sí, me acuerdo que... Le dije a mi hermana que me tomara la foto y mientras él se la toma se empezó a sabrosear bien, pero bien de la verga mi hermana, güey. Digo, mmm, qué culazo. Soy tu fan, pero es mi hermana, güey. No, siempre se sale con la suya, güey. Bueno, el rollo es que ahora se toma 10 fotos diarias, güey. Tiene 300 varos diarios, güey. No mames. Y ya no chupa a Tonayan, ya toma a Don Julio, güey. Sí, güey. Ya come, güey. Pero el güey sigue captando que es famoso. Ah, sí, 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 güey. De hecho, yo... Pues la gente me cuenta sus aventuras con Changoleón y me ha pasado ya dos, tres veces que se lo llevan a una fiesta de ahí está Changoleón, tráetelo. Y que se termina robando pomos. Haznos un truco. Se lleva un sillón. Pero, güey, que agarra el pomo así y lo pone de qué, qué. No mames. Y mientras le agarra las nalgas, y mientras le agarra las nalgas, es una morra, qué. Qué, qué. De De Ando la del cumpleaños. Sí, qué, qué. Y entonces, qué fuerte es la palabra De De Ando. Nunca pensé que se podía decir ante un micro serio. ¿Cómo, güey? ¿Cómo me ha absorbido el sistema, güey? Soy un tebeasteco, güey. Sale. Y, ¿cómo? De De Ando. ¿Cómo? Es que además me encanta porque queda con todo, güey. Yo siempre la uso con... para cambiar rolas como... No sé, güey. La que me digas, güey. Si no supiste amar, ahora te puedes dedear. O sea, lo que me digas, güey. Sí, pero... Sí, la realidad es que digas... Yo sí la tengo muy normalizada esa palabra. Qué lástima que no la uso yo, güey. Que en mi programa no se permite, güey. Oye, ¿cómo empieza tu relación con... con Changoleón, güey? Pues, estuvo cagado, güey, porque... habíamos hecho unos programas fake de cómo encontrábamos infieles con sus parejas, ¿no? Ajá. Pero era fake porque nadie te va a firmar un release de... Ah, sí, saca cómo estaba yo engañando a mi esposa. Exactamente. Es lo que platicábamos. Ayer está padre de exponiendo infieles, todo. Ah, son fake. Completamente falso, güey. Y entonces, güey, le fue muy bien a ese programa y nuestro productor dijo... Ah, oye, güey, este... Hagan otro, güey, de esos. Pero a mí como que ya me cagaba, güey. Como que dije... No, ya no me divierte, güey. Me divirtió hacerlo una vez, pero... Infieles dos. Cuando el programa no se trataba de infieles. Sí, era como una sección aparte. Entonces decidimos que todas las cosas que teníamos para el programa de infieles las íbamos a usar para invitar gente. Entonces dijimos... Tenemos ya contratado un table, una limusina, el boliche, las alitas. Pues, güey, tenemos primero que nada la gente, la limusina de gente rara, güey. Va. ¿Dónde empezamos? Pinche Margarito de cenicero ahí. Ajá. Pues el primer güey que se subió fue changoleón, güey. Dijimos, va, hagamos eso. Nos bajamos de la limusina y... Oye, güey, ¿quieres venir con nosotros? Estábamos con tres morras, que eran las morras que iban a hacerlas, que iban a actuar en los diferentes casos. Y el pinche changoleón, de pelos, de pelos, ¿ves? Se subió, güey. Se fue con nosotros a comer alitas, güey. Se guardaba las alitas en la bolsa. No. No quería devolverlos. No devolvió los zapatos del boliche, güey. O sea, dijo... A ver, quítamelos, quítamelos. Y decían, pues, no voy a armar un desmadre aquí. ¿Cuánto cuesta? Mil doscientos, órale. Quítame verlo y armar un desmadre. Y el güey traía alitas en las bolsas. Llegó al table y le dijeron, a ver, no puedes pasar con esto. Ah, se las empezaron. No mames, guau, güey. Sí, güey. Y fue un programazo, güey. Se subieron otros a la limusina, pero no brillaron, güey. No, pues, no mames. Y no había redes sociales, güey. No te decían el éxito de las cosas. Yo las medía en taxis, güey. Sí. En la calle, güey. De, no mames, este pedo que hicieron, estuvo bien cagado. Y de repente, en mi encuesta diaria, la gente le gustaba. Ah, una vez que sacaron un güey. Y ahí fui con el productor. Le dije, güey, hay que hacer una sección ese, güey. Ha tenido... O sea, ese día le fue bien a la cápsula, pero como que el... El highlight fue. Ajá, güey. Y este... Y entonces hicimos la sección de changoleón, va a la escuela, changoleón. Se vuelve diseñador de modas. ¿Ahí que iba a tocar a su casa y llegabas a la fuente? No, es un pedo, es un pedo. Bueno, tenías que encontrar por ahí. Al principio tenía un mánager. ¿Él tenía mánager? El vikingo, era el vikingo. Otro borracho de ahí, pero menos borracho. Que me pregunto qué cambios hacen en un contrato el mánager de changoleón, ¿no? O sea, el güey tenía... Firmando con una lita. Era artesángano de ahí, de Coyoacán. Necesitamos una prestación de moda. Hacía artesanía, entonces lo podías encontrar ahí y le decías, mañana queremos grabar con changoleón tipo 11. Va, yo aquí te lo tengo. Déjame de checo su agenda. Y el güey zurrando en una fuente. A las 12 va a zurrar. Dile que no estoy. Que es un calendario dibujado con caca en un callejón. Jueves tiene dinero. Estoy llenando una bomba cacal, güey. Pues entonces el güey nos ponía changoleón, pero luego se peleó con él, porque changoleón llegaba de grabar y ya sabían que le dábamos 500 varos. Y entonces luego, luego, eh, invita el pomo. Entonces le iba peor, güey. El día siguiente era changoleón con un dedo roto, porque es un pedo. Entonces, ya luego lo que hacíamos, güey, era en un restaurante el güey podía comer y tomar siempre que quisieran. Sabíamos que tarde o temprano lo íbamos a encontrar ahí. Ok. Tenía hambre, iba ahí. Nosotros le pagábamos al restaurante. Ah, ok. Y al changoleón ya no le dábamos tanta lana. Decíamos, güey, te vamos a dar de comer diario. Puedes comer aquí, puedes chupar aquí, pero pues ya en vez de darte 500, te vamos a dar, no sé, 200. Ajá. Este, y entonces el changoleón siempre estaba ahí. Y, y el pedo es que luego, güey, el changoleón ya si no tomaba, güey, no era divertido, era así horrible. ¿Y cómo se llama changoleón? Samuel. Samuel. González. Samuel González, güey. Maestro de la UNAM, güey. Es lo que te iba a decir. De filosofía y letras. Había este visto de que el güey era maestro de la UNAM. Maestro de filosofía y letras, sí, güey. No mames. A la verga. Si te imaginas que en eso terminan. Sí, sí, sí. Si pensarías, güey. No mames. Sí, y sobrio ya era como Homero cuando le quitabas la carayola. Esto es, había que ponerlo pedo a changoleón cuando. Había que encontrar el ciclo. Si llegaba ya muy pedo, ya tampoco servía, güey. Claro. Lo tenías que agarrar a la mitad. Sí, era un pedo grabar con changoleón. Y subía a la camioneta, güey, y olía así a mierda, güey. Era un perro callejero, güey. Olía a mierda. Yo, yo me iba en taxi, güey. Yo me acuerdo que una vez le hiciste su extreme makeover. Ajá, sí. Que lo peinaron, le pusieron suéter así. Se veía verguísimo. Luego lo estábamos rehabilitando, güey. Dejó el alcohol así un rato, güey. Pero fue horrible, güey. Porque ya dijimos, pues ahora sí vamos a ayudarlo de verdad, ¿no? Ya deja de inyectar la heroína, producción. Sí, güey. No va a servir eso de mantenerlo acá, güey. Ya no hay que dejarle los focos para que se los fumen en camerino. Pero eso se estuvo bien triste, güey. Cuando el güey salió de rehabilitación, como que estuvo un mes ahí guardado. Y ya, bueno, chingón, changoleón. Ya grabamos que está chingón. Bueno, pues vamos a grabar luego otras cosas. Y ya como que fue de, ¿y qué? ¿Y ustedes a dónde van? Y yo, no, pues yo a mi casa. Yo a la mía. Y changoleón como, bueno, déjenme ahí en Coyoacán. ¿Dónde? Aquí, sí, güey. Ahí en esta banca. No, güey. Ya, pues como que se sentó en la banca y lo vimos así ya como bien vestido. Como dijimos, güey. No, con suetercita, güey. Sí, fue como, faltan 15 minutos para que vuelva a tomar, güey. Sí, claro. Que hacer ahí, güey. Entonces, le rentamos un depa, güey. No mames. Al maquillista que vivía solo. Y hoy en día se llama Bazooka Job. No, pero el depa que rentaba el güey, le pagábamos una parte de renta con condición de que tuviera el changoleón ahí. Sí, para que ya pudiera empezar acá. No, hasta cuando huele peor que cuando aventabas tus bombas cacales. Pues sí, güey. Un día el güey se fue a Michoacán tres días. Esta es la bomba cacal que cobró vida. Regresó y ya había cinco vagabundos viviendo ahí. Dos perros callejeros, güey, explicándose. Hasta cuando yo pago mi renta, pero ya hay 10 paracaidistas. Sí, te lo juro, güey. Y güey, ya durmiendo en el suelo. En tres días se apoderó de la casa, güey. Entonces ya fue de changoleón. Bien, ese cabrón, güey. Porque además para ser un vagabundo sí tiene una personalidad muy marcada, güey. Sí, sí, güey. Sí es muy inteligente, güey. O sea, nadie se lo apendejaba, güey. Qué risa que no se quitó los zapatos del boliche. No, güey. Y que se iba agarrando, verga. Así la aplicaba siempre, güey. Agarrando un pino así. ¿Qué? Nadie que haya tenido una historia con changoleón te cuenta como que terminó bien. O sea, siempre el changoleón terminaba agandallándose. Pues sí, güey. Es como, ah, te quisiste reír de mí, güey. Sí. Cámara, pues a ver quién se ríe de quién. Recordaba sus clases, ¿no? De Marx. ¿Qué cagado haber estudiado con él? O sea, que haya sido tu maestro en la UNAM y de repente poner la tele. O que sea tu papá, güey. ¿Pero Samuel? Tiene dos hijos, güey. No. Sí, güey. Ah, ya se puso serio el pedo, güey. Sí, sí tiene dos hijos. Guau. ¿Y también los conoces? No, no, no los conozco. ¿De qué era que tiene, güey? Más o menos. Pues yo creo que han de tener como 20 y 18, güey. No, mami. Y el güey sigue siendo un vagabundo. El güey sí ya... De hecho, la historia, cuando te la cuenta ese güey, es este... Y corroborada como con lo que contaron los hijos. Si es que se peleó con la jefa, empezó a chupar, se volvió alcohólico. La jefa ya lo corrió de la casa y el güey nunca más buscó casa, güey. Y dejó la chamba, dejó todo y se volvió alcohólico. Y ya quedó en la calle, güey, ya. No mames. Oye, ¿y alguna vez lo interactuó con Margarito? Puta, creo que no, güey. Eso hubiera sido un gran macho. Porque Margarito también tenía un pinche humor. Sí, ese era un buen macho, güey. Me acuerdo cuando decía el muñeco de Margarito también, era una joya. Los muñecos, güey. No mames. De hecho, el que salió en el sketch del muñeco de Rafita Valderrama, güey, es amigo mío, güey. Y nosotros lo molestábamos mucho que le daban papeles bien culeros. Siempre eran de gordo, güey. No, güey, qué ojete. Y además ganaba 500. Ganaba más chancol, güey. Exacto, güey. Ya no leímos ni una sola anécdota. ¿Cómo vamos, Irri? A ver, vamos a echarnos una. Vamos a echarnos una para... Sí, sí, sí. A ver, a ver las mamás que ha hecho la gente. Aquí nos pone Josa Trujillo. Mi primera anécdota espero y la lean. Pues se leyó a la primera. Muy bien, Josa. Pues esto pasó en mis años de secundaria. Hubo un día en que no quise entrar a una clase porque era muy aburrida y además no había hecho la tarea. Y pues me salí del salón. Me senté en las escaleras a pensar qué hacer durante una hora cuando, oh sorpresa, la maestra va subiendo, me vio y dijo, ¿qué haces aquí? Ya vamos a clase. Y lo único que se me ocurrió decirle fue, es que me caí de las escaleras y no puedo caminar, me duele mucho el pie. Ella toda inocente y preocupada me llevó con la prefecta, pero sí, si ésta se enteraba que no entraría a clase, obvio iban a llamar a mi tutor y caguí se asegura. Así que seguí con la mentira. Todo por faltar una pinche clase. Una clase, güey. Seguí con la mentira. Les dije que no podía caminar, que me dolía mucho. Llamaron a mi tutora y le dijeron que me tenía que llevar al hospital de emergencia porque me había caído de las escaleras. Llegaron por mí y me llevaron al hospital. Sí, seguía la mentira. No mames, no ya, güey. No mames. Es que ya cuando vienes a hacer la mentira ya no la puedes parar. Sí, justo. Últimas consecuencias, a ver a dónde topa. Ya en el hospital me sacaron rayos X y no veía nada, pero yo me quejaba de mucho dolor. La enfermera toda meca se creyó mi mentira y me pusieron a la mentira. Me pusieron una férula y le dijeron a mi tutora que no podía caminar, ni mucho menos presentarme a la escuela por 15 días. La enfermera oportunista, güey. Dijo, a ver, aquí nos ganamos un bar. Pues mira, igual te lo cobro, no hay ningún problema. Sí, sí tienes lo que necesito. Cobra por comisión de férula. Me sacaron del hospital en silla de ruedas. Llegando a casa me cargaron y así fue como de faltar una hora, pasé a faltar 15 días. Hasta ahora mi familia no sabe, solo sabe uno que otro amigo. Saludos cotorros. No mames, güey, por faltar a una clase 15 días y aparte que te enyesen, güey. Sí, güey, enyesado. Ahorita me acordé a mi hermano el menor, así le pasó al pendejo. Tenía como 10 años, 11 años. Alex Lobosky. Sí, Alex Lobosky. Sí, sí, lo conozco. Y estaba en su carrito de estos de pedalear, güey, normal. Y teníamos un patio y luego había como una pendiente y un jardincito. Y ahí iba así su pinche cochecito. Cae, se rompe el brazo. Me acuerdo que nos asomamos y el pinche codo así del lado, güey. No mames, lo operan la chingada, le ponen también su férula. Y como a las tres semanas ya se la quitan, ¿tú te acuerdas, güey? Es un club de los dedos de toño. Le quitan la férula, está jugando fútbol. A dos días de quitarle la férula, güey. Le meten el pie, se cae y se vuelve a romper exactamente el mismo brazo. Ahí está el pendejo otra vez, otras tres semanas. No mames. Por lo menos esta vieja no se la rompió, güey. Bueno, voy a leer esta. Échate, ajá, la que sigue. Esta es de Annette Lira. ¡Qué pendejo tu hermano, güey! El mismo pinche brazo dos veces, güey. Recupérate antes de jugar fútbol, güey. Perdón, güey. Es corta, pero cagada. Así me dice a mí también. Cuando tenía ocho años... ¿Por qué está cagada? Cuando tenía ocho años, tenía una obsesión por tomar Powerade. Una tarde de tiempo libre y ocio, me quedé sola en la casa con mi abuela. De repente volteo a ver lo alto de un mueble y, oh sorpresa, era un Powerade azul. Y dije, madres, lo beberé. Bajo la botella, la destapo y paso a degustar de líquido. Anticongelante. Es que se maman, güey. Pero en cuanto le di un trago, sentí que me quemó y dije, esto no es Powerade. Así que fui con mi abuela y le dije que, ¿qué pasó? Se quedó con cara de, no mames, no es Powerade. Era un anticongelante para el carro que mi papá había dejado en dicho mueble. Adentro de un Powerade. No la diga, pero tu papá es un imbécil. Sí, también se maman, es como poner resistol en un bote de crema. Pues evidentemente, un pendejo se va a echar un espagueti con resistol, güey. El mismo puto color en una botella de agua, ¿qué mamadas es, güey? Dice, mi abue bien paniqueada me hizo beber aproximadamente tres litros de leche. Ya después vimos que no era leche. Así me dicen a mí también. Ahí sí me hizo alto gol. Yo también. Lo que fue bien incómodo es que era leche de mi abuelo. Leche paterna. Terminé vomitando, gracias a ella sigo viva y no fui al hospital. Verga, pues estaba bien de tomar anticongelante. Sí, güey, la travesura te la hizo tu papá a ti, güey. A ver, aquí hay una de incendio. Esta puede estar más interesante. Aquí nos pone Ian Curiel. Ah, yo nunca incendié nada, güey. Nunca, no. Yo fui así como piromariano. A mí una vez me pasó... Bueno, la verdad que es un compañerito, güey. Ah, sí, güey. Pero no se descontroló. Yo una vez con un cuate sí incendiamos un terreno, güey. Se nos fue la mano por una pendejada, por querer este... Eso sí es culerada, ¿no? Las bombas cacales, güey. Con el encendedor y un desodorante. Ajá, exacto. Queríamos quemar porque se ponía en rojo vivo un cactus que había ahí cuando lo prendías. Pero de repente ya el cactus se prende, prende. Chingón, güey. Se cae el cactus, güey. Y verga, güey. Haltándole respeto a la naturaleza. Ay, porque ya eres vegano, Facundo. Pero a los dos se me hubieras dicho, no, más lo voy a intentar a huevo, güey. Qué obra de arte. ¿Se puede con gatos también? Que según yo ese es el límite, ¿no? O sea, ese es el momento en el que ya pasas de ser un psicópata. Cuando ya te metes con un animal. Cuando hay un animal es cuando ya eres psicópata. Yo cuando ya tenía amigos que llegaban y me decían, ¿hice tal con un animal? Eh, ya no me quiero llevar contigo, Raulito. Sí, sí, a mí también no me gustó. O sea, me gustaba con humanos, pero no con animales. Sentía bien culero. A ver, entonces, Alberto Herrera. Espérate, pues es el incendio, güey. Ah, discúlpeme. Por eso acabas de leer la del... Sí, es cierto. Pensé que era la del cactus. No, el Tunas incendió la casa de los vecinos y se dio a la fuga. Cuando mi hermano y yo teníamos como 8 o 10 años, teníamos un amigo al cual le apodaron el Tunas. El Tunas era ese amigo pendejo que todos tenemos, pero da gusto estar con él. Ah, güey. Siempre que salíamos de la escuela, íbamos a la Tunahouse a hacer pendejadas de niños. Jugar fútbol, Mario Party, ver películas. Ah, por eso era tu amigo, güey. Tocarnos los penes, etc. Sí, sí. Pero un día, el Tunas nos enseñó algo nuevo. Incendiar cosas. El Tunas nos relató que un día, que no tenía nada que hacer, empezó a quemar cosas y era, según sus palabras, cagado. Nosotros, como niños inocentes, procedimos a llevar el acto de incendiar cosas. Empezamos quemando papel y observándolo hasta que se desapareciera. El Tunas no satisfecho. Es que sí, es que sí, es hipnotizante. Es hipnotizante quemar algo, güey. Pero ya luego corte, nada más ves cómo se está quemando el jardinero y tú así. El jardinero. Nosotros, como niños inocentes, procedimos a llevar el acto de incendiar cosas. Ajá, lo empezaron con papel y observándolo hasta que se apareciera. El Tunas, no satisfecho con lo siguiente, empezó a quemar cosas más grandes. Cuadernos, muñecos, el rollo entero de papel, etc. No mames, el Tunas empezó a hacer un pirómano, güey. Sí, no mames. Para ese punto, mi hermano y yo nos dimos cuenta que al Tunas le hacía falta atención y cariño de sus papás. Ay, no mames, qué feo, acaba la anécdota. Que posteriormente quemó. Pero sí. Cuando llegamos a creer que el Tunas era primo de Rix, fue cuando con alcohol estílico formó una cruz en el piso y empezó a decir que era un iluminado de Dios. Primo de Rix. Cabe recalcar que nosotros ya queríamos irnos a nuestra casa, pero en ese momento el Tunas dio una maravillosa idea. Lanzar brujitas. Eso era algo más normal, ya que nadie corría riesgo. Y nos pasamos aventando brujitas por todo el edificio. ¿Cuántos años tendría el Tunas en ese momento? Pues si ellos tenían 8 o 10. No sé, digamos que el Tunas sí es el más pasadito de verga y el cachirul 12, güey. 8 o 10, no mames, sí, güey. Ya a ser iluminado de Dios, güey. Sí, no mames. Y nos pasamos aventando brujitas por todo el edificio, pero llegó el punto en que se nos acabaron y regresamos a la Tunahouse. El Tunas solo miraba el papel y los cerillos con cara de deseo. El Tunas con frecuencia lanzaba papeles incendiados al patio de los vecinos, ya que su ventana daba a este. Casi nunca pasaba nada, pero un día fue la excepción. Como los vecinos estaban dormidos a las 6 de la tarde, no se dieron cuenta que se empezó a quemar su casa. Nosotros no nos dimos cuenta de eso y mejor nos dimos a la fuga. A mí quién duró a las 6 de la tarde, no mames. ¡Machos huevones! Y mejor nos dimos a la fuga, ya que el Tunas nos había asustado. Nosotros teníamos nuestro depa en los mismos edificios que él. Entonces, como a los 30 minutos, la señora que hacía la limpieza de nuestro edificio tocó a nuestra puerta y dijo que una casa se había quemado. Y los principales sospechosos éramos la banda del Tunas, ya que nos vieron aventándonos brujitas. Nos llevaron a la planta baja. De los edificios y nos intentaron sacar la verdad, pero nunca nos rompimos. Aparte, no sabíamos nada. Entonces, llegaron unas patrullas y estaban hablando con mi mamá. Pero mi mamá les dijo que si eran pendejos o se hacían. Una brujita es imposible que prenda fuego a toda una casa. Y procedimos a hacer la demostración lanzando brujitas a hojas de papel, ropa, plantas, etc. Se incendia el policía, ¿no? ¡Migua oficial! ¡Ya hay un fuego en el oficial! ¡Por eso, joven! ¿Cómo vamos a quedar? Los policías dijeron que, de todos modos, un perito tenía que checar eso. Entonces, nosotros seguíamos detenidos en la planta baja con el Tunas. Los peritos llegaron y no encontraron ningún tipo de combustible o algo relacionado con nosotros y las brujitas. Entonces, nos dejaron irnos a nuestra casa después de unas horas. La banda del Tunas había salido victoriosa. La banda del Tunas. Al otro día, el Tunas nos contó que él había lanzado el papel y que era nuestra culpa la pérdida total del depa de esa familia. Es que aparte, pérdida total. El Tunas falleció en el 2016. En un incendio tratando de salvar a un perrito. ¡No es cierto! Le pone, no es cierto. Hoy no sé nada del Tunas, pero todas las buenas vibras. Quiero mandarle un saludo a mi tía que está de la conorrisas. Acaba igual de triste, güey. O sea, güey, pérdida total de tu casa, güey. Pinche Tunas de mierda, güey. O sea, tampoco pensaron en si estaba asegurado el Nintendo de esos, güey. ¿Qué es lo primero que sacaría de su casa si en este instante se empieza a incendiar? Obviamente en material. ¡Híjole! O sea, mi perro, güey. Yo lo primero que saco es mi perro. Material, güey. No te quieras hacer el bueno después de las mamás. No, la laptop, chinga, ¿no? Sí, no, ajá. Y los discos duros. Sí. Yo creo que los discos duros y los cassettes en un chingo de cassettes, güey. Ya, o sea, iría a mi estudio a sacar. No, pero tú ya estás haciendo mudanza, güey. Exacto. Facundo metiendo a los de los fletes durante el incendio. Rápido, rápido. Loco te pones la faja. Ábrale, rápido. Esa tele también, güey. Puta, sí, discos duros, güey. Yo creo que en chinga relojes. Y computadora. Ya, si tengo. Si eres de, ah, mira, sí, güey. Y en chinga computadora y tal vez el play. Y vámonos. La verga. Híjole, güey. Y si puedo, unos twinkies. Y la vez a arder. Sí. Ya con mis twinkies así, verga. Seguro fue el tunas. No, no mames. ¿A ustedes les ha tocado estar en un incendio? No, güey. A mí me tocó que el vecino como de tres calles era el típico güey que ponía toda la casa de Navidad, tipo Chevy Chase. Uy, se lo merecía. Todo lleno de focos. Sí, güey. Vámonos. Y un veinticinco la ves a arder y ahora sí se mamó con los efectos. Sí, güey. No, yo nunca he tenido una, sí, güey. Sí me da miedo el fuego, güey. Yo lo más cabrón, pues lo del terreno. O sea, yo tenía como nueve. ¿Y cómo acabó eso, güey? Llegaron los bomberos. Güey, acabó de la verga. Sí, sí. Llegaron los bomberos. O sea, yo tenía yo creo que como diez años con mi compa. Sí, ni le mides. Ya las flamas ya eran más altas que nosotros, porque a la hora de querer apagar el cactus, pues lo empezamos como a apagar y más bien fue tirar el cactus. Y era un chingo de hierba, de pasto seco. Entonces empieza a prender todo. Y así con ese power y de asuncia. Haz de cuenta que nosotros cuando sabíamos que ya estaba valiendo verga era cuando ya habíamos cubierto algo como del tamaño de la mesa de flamas. Y entonces decimos, vamos en chinga por agua. Y ya cuando regresamos ya era veinte veces lo de la mesa. Guau, no mames, es que también, güey. Acabó llegando. Sí, pero como están chiquitos llegan todos los pederos con un vaso con agua. Justo, justo así nos pasó. Pensamos que le íbamos a armar con unos cuantos vasitos porque no era tanto, pero ya cuando llegamos, güey. Llenándose la cubeta y eso, güey, es ahí tomándose un vaso de agua. Sí, güey, es justo el primero, o sea, la primera tanda de ir por agua nada más fue mi amigo. Yo le dije, no digas nada, que no se entienden mis papás, pero intenta ir por agua. El pendejo no va y se pone ahí con el garrafón a llenar vasitos mientras yo estaba en un terreno. Oye, con los pinches, con los pinches conitos de papel. Ah, sí, güey. Ándale, güey. No, pues acabaron llegando los bomberos, lo apagaron. Es que para ser irresponsable hay que no ser tan pendejo. Sí, hasta de niño tienes límites, ¿no? Sí, siempre tras un pinche incendio de su tamaño hay un pendejo. Exacto, sí. ¿Qué va a pasar? Pues como ahora lo que está pasando en Los Ángeles, ahora que otra vez hay incendios, fue por una... Unos pendejos de It's a Boy. Exacto, de It's a Boy. No mames. Es una mamada de un gender reveal party. ¿Y en the reveal hicieron eso? Sí, por eso empezó el incendio, güey. Hace un che de revelación en el bosque y se prendió. No mames. Y lo bueno es que ahorita se ve todo el pinche cielo rosa y es niño, güey. Ni siquiera le salió bien. Tiene que ser azul, idiota. No, no me supesa. Verga. ¿Te quieres echar otra? Sí. Esta es de Johnny Herrera y la titula se la metían a mi amigo por un peso. Ah, sí. Así dice. Está apto de contarse. Sí, sí. Yo creo, espero. Solo la copia y la feca. Ya nos ha pasado que de repente terminamos de contar la anécdota y es como, verga, esto fue un crimen bien denso. Creo que nos vamos a meter en un pedo, pero a ver. Hola, cotorros. Más que travesura fue una maldad de peda. En un cumpleaños de un amigo hicimos una peda en su casa. Para no hacer el cuento tan largo, sí había un buen de gente y hasta gente que no conocía. Llegó un punto que estaba tan hasta el culo que empezó a malacopear, al punto de llegar a pedir dinero para completar unos cigarros. Y un amigo le dice, te doy un peso, pero si dejas que te la meta. Ya ves que empiezas a salir del clóset en la peda. Ajá. En eso, él viene hasta el culo, dijo, el que me dé un peso. Esto se puede decir así en este podcast. Sí, claro. Si estamos en la libertad, te la meto. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pensando en, ¿y esto ve mi hija? Sí, exacto, güey. La primera quería que yo viniera a esto, güey. Me acomodo. Me acomodo. Está chido. El que me dé un peso, dejo que me la meta una vez. No mames, güey. Una vez. Todos haciendo broma de eso. Después de un rato, se quedó dormido en el piso. Y para sacarle un pedo, le bajamos los pantalones. No, para sacarle un peso. Léele bien. No, para sacarle un pedo, le bajamos los pantalones y el bóxer. Y sacamos un chile serrano partido por la mitad. Y se lo empezamos a frotar en el chile. No, güey. Por toda la área del beso de la abuela. Y sacamos los pesitos que teníamos y se los aventamos alrededor de él. Ya ha pasado rato, se despierta y empieza a quejarse de un ardor en el ano y que le ardía demasiado. Posteriormente le dijimos que si no se acordaba, que él había dicho que por un peso se la podíamos meter. ¡No! Y le dijimos que los gays que estaban ahí no desaprovecharon el ofertón. Posteriormente de eso empezó a llorar. ¡No mames! Esa broma sí está bien culera, güey. Gritando, no mames, como si lo estuvieran matando. Ya después le dijimos que no era cierto y duró un tiempo distante de nosotros por el enojo. Pero ya ahorita nos juntamos y le tiramos carro sobre eso. ¡No mames! No les vuelvo a hablar en mi vida, güey. Aunque la broma haya sido broma, me pusieron chile en el ano, güey. ¡No mames! Que yo no acabo de entender, güey. Sí, exacto. Sí, la combinación chileano creo que ya es un poco pasada. Heterosexuales más tóxicos o heterosexuales. Es inseguro de su sexualidad. Es el que hace las cosas más homosexuales como bromas, güey. ¿No se han dado cuenta? Que luego los güeyes que más dicen... ¡Ah, no! ¡Piches gays! Oye, ¡piches gays son de la verga! Güey, hay que meterle una salchucha por el culo a Ramón, güey. ¡Cabrón! ¡No, no hace sentido! Pues, güey, los albures es puro de gay. Los albures es pura cosa gay. Pero todavía un albur se entiende. Pero ya decir en la peda que tú quieras pasar la siguiente hora metiéndole cosas por el culo un compa, güey. ¡Es súper gay! ¡Chécate esto, güey! Le voy a poner el pito en la nariz, güey. Grábalo, grábalo. Sí, pero déjame erecto primero. Oye, ya viene erecto. Oye, ¿ves esta broma que hice, güey? Ya pensando en bromas mortales, güey. Digo, no fue broma... No fue completamente acto mío, güey. Pero en el barco de Brasil, donde veníamos del Mundial, en un partido España-Chile, había un güey que estaba hasta el huevo diciendo que se iba a aventar de marco, güey. ¡Ah, sí, güey! Y lo grabó en Vine. ¿Y fue uno fue el que le dijo a que no? Yo estaba ahí, yo estaba ahí y le dije, güey, te vas a matar, güey. No mames, tú porque eres bien puto y no te atreves, güey. Pero vas a ver cómo voy a tener más followers que tú, güey. Todo el mundo va a hablar de mí, del Mundial, güey. Nadie va a hablar de ti. Vas a ver, estás celoso, pendejo. Pero el güey era un cliente normal ahí del barco. Sí. Y ya me había caído mal, güey, porque se robó mis chelas, güey. Porque yo dejaba una chela. Como a mí me patrocinaba una chela cada vez que me pedían foto, tenía que dejar la que vendían ahí para no salir con esa marca. Y el güey se las chingaba. Y yo no me di cuenta hasta que un güey me dijo, güey, es la tercera vez que ese güey se chinga tu chela. Y le dije, híjole, ya entendí, ¿por qué estoy comprando una puta chela cada... Cinco minutos. Entonces estaba, güey, ya me caía mal. Además, la verdad es que me cae mal la gente que desea tanto ser famosa. Como que digo, güey, ni es tan chido, güey. A lo mejor haz cosas divertidas, güey, y ya siga la fama chido. Pero no quieras ser famoso. ¿Qué hago para ser famoso? No, güey, haz cosas vergas y ya si están chidas, serás famoso. ¿Eh, bazooka? ¿Eh, bazooka? Pues total que le dije al güey, va, está bien. Sí, aviéntate, güey, pero deja, güey, a mi pinche camarote por mi cámara, güey. Porque esto sí lo tengo que grabar, güey. Cuenta Mariana, una chava, que el güey, pues como que dijo, ¿por qué me voy a aventar para la cámara de este pendejo? No. Se va a quedar los views de ese güey. Pero el güey sí se quería aventar. Y el güey le dio su celular a una morra y le dijo, grábame. No. Yo estaba en mi camarota así, cuando agarré mi cámara y... No, mamis. Hemos perdido un hombre al agua, se frenó el barco, se puso así, dando la vuelta, intentó regresar, el barco oscureció a la media hora. Nunca lo encontraron. Nunca lo encontraron. Pero qué vaina. Qué vaina era de morir, güey. Pero carnal, tienes ocho millones de seguidores, güey. Es una cuenta... Ni siquiera lo alcanzaron a grabar, güey. De hecho, el diablito, que estaba también ahí en el barco, nos dijo, llevaba una semana diciéndome, me voy a aventar y me voy a aventar y me voy a grabar. Sí, 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 estaba haciendo ahí... No mames. Verga, güey. Digo, no fue travesura mía, fue suya, al final de cuentas. Verga. Y Facundo, hasta que me dejan las chelas en paz, chingada madre. No, yo sí me metí porque dije, güey, me hubieras esperado que lo grabara, güey. Y a Facundo, ya sé cómo lo vamos a encontrar y aviento una caña con una chela. No mames, yo creo que ese güey se lo tragó la propela, güey. Verga. Ay, qué fuerte, güey. No mames. Estuvo muy feo, güey. Y si hacen todo el protocolo de hay que parar. Sí, estuvo horrible, güey. Y además, no íbamos a llegar al siguiente partido, eso era lo peor, güey. Era como, ¿cómo, güey? O sea, no íbamos a llegar al siguiente partido de México porque tenemos que quedarnos hasta que aparezca, güey. No mames, güey. Las chicas indicaban eso, güey. Frenar una de esas madres, güey. Sí, no mames, pinche un monstruo que vaya. Como que un jumbo y ya, no, mejor voy para allá. Pues no, güey. O sea, es un protocolo, güey. El barco estaba así inclinado, güey. Hacíamos la de Michael Jackson, güey. No mames. Y ahí estuvimos así dando vueltas hasta que orden presidencial de, no sé, a la chingada. Dijeron, este barco se mueve, el güey está muerto. O sea, cuando supieron que estaba alcoholizado, que no había sido un accidente, dijeron. O un intento de homicidio nomás. ¿Y al cuánto tiempo de que se aventó fue que ya dijeron? Como a las tres horas. A las siete minutos. Sí, exacto. Es que oscureció, güey. Lamparamos rápido con el celular todos, pero nadie vio nada. No, oscureció. El capitán salió a dar unas palabras así. Y les dijo, normalmente tendríamos que esperar, pero al darnos cuenta. Normalmente hay un espectáculo en el bufete. Esta noche, por respeto, no. Normalmente hay que esperarnos, pero este hijo de su puta madre me estaba roba y roba mis chelas. Así que. Váyase, sin nada. Sí, sí me decía quedarse ahí, güey. Qué triste. No mames, güey. Qué fuerte. Sí, estuvo bien cacho, güey. Sí, la gente que, la mucha o poca gente que recuerda este caso, pues sí, su último Vine fue un pedo de me voy a aventar. Ajá. No mames, güey. Güey, maldita fama, güey. Sí, güey. Ver. A ver, vamos a leer algo menos turbio. Vamos con una más. Esta se llama Mea, menté de un tren. Aquí hay una de un güey que la escribió muy bien, muy bonito. A ver, dale. Me da mucho gusto cuando le echan ganas a la redacción. Delincuencia adolescente bien organizada. Corría el año 2005. Ah, está buena. Todos usábamos nuestras pulseras de Livestrong. Todos queríamos el Motorola Razr, Messenger no dejaba de zumbar, Metroflog era el primo emo de Instagram y mis amigos y yo teníamos todo el hype por el episodio 3 de Star Wars. Mira qué bonito. Sí, hasta te digo que la escribió muy bien. Me metió a feeling. Sí, sí, sí. Hasbro había lanzado una serie de nuevas figuras. Eran decenas y habrían más. Pero un chico que recién entraba a secundaria y los vírgenes de sus amigos no tenían el poder adquisitivo para llenarse las repisas de figuras. Uno de esos días en los que acompañé a mi mamá a comprar los víveres, en una tienda de autoservicio le dije, voy a ver los juguetes y te veo en la caja. ¡Uh, con qué hurto! Sí, yo creo que va por ahí. Habían llegado las nuevas figuras y no eran costosas, podías comprar una entre 80 y 100 pesos. Quería llevarme una a como diera el lugar, así que tomé uno de esos autos de Hot Wheels con licencia de Star Wars que costaban 20 pesos, le desprendí el código de barras, lo pegué sobre el código de la figura, fui a la caja con mi mamá, le pedí que me la comprara y ella accedió. No hubo problema al pagar, mi mamá pagó 20 pesos por la figura y salimos sin problemas de la tienda. Al día siguiente, en la escuela le conté a mis amigos lo que había hecho y comenzó todo el desmadre. Ya los güeyes poniéndoles etiquetas de picafresas a un reloj en su arroz. Una Mac te cuesta lo mismo que unos plátanos. Hasta la caja dijo, voy a ir para la mía. Mis amigos y yo le pedíamos dinero a nuestros papás cada semana e íbamos juntos a cambiarle los códigos de barras a todas las figuras que podíamos pagar. Después le comenzamos a cambiar los códigos a otros productos y haciendo una cuenta rápida, al menos yo, había robado 15 mil en productos de tres diferentes tiendas y ya no eran solo mis amigos, eran los amigos de mis amigos y quienes se animaran a sumarse. Así estuvimos al menos un par de meses, meses verga, meses hasta que a un compañero de la escuela lo detuvo uno de esos guardias que revisa tu ticket al salir de la tienda. Notó los cambios en las cosas que llevaba mi compañero y lo que había en el ticket. Él cuenta que lo llevaron a una habitación en la que le preguntaron desde cuándo estaba haciendo eso, cuántos cómplices tenía y que tendría que identificarlos cuando llegara la policía por ahí. Allá como aeropuerto en Nueva York, güey. Sí, el pinche Walmart. Y aparte estás hablando de, o sea, el señor que te pasa el carrito. Sí. El señor que... Sí, claro, joven. Ahora resulta que ya es como de CSI, que lo mete a un cuartito. Bueno, joven, vamos a hablar de lo que está pasando. No, ok. Bueno, tenía que delatar. Como le hacen ahora en la política, güey. Sí, güey, güey. A ver, suelta nombres. Mi compañero, con la cola entre las patas, confesó todo. Que todos en la escuela lo estaban haciendo y que él también quería intentarlo, pero jamás lo había hecho antes. Ay, no mames. Ese güey es el de la verga, el que raja y aparte dice quiénes fueron todos. Ah, sí, sí, güey. El gerente de la tienda le tuvo piedad y lo dejó ir, supongo que por ser un niño cagado de miedo de apenas 13 años. Las tiendas comenzaron a quitar los códigos de barras, que eran como estampa, y utilizaban los que ya venían por defecto en la caja. Además de que implementaron un sensor como una tira metálica junto al código de barra. Sí, sirvió, güey. Sí, güey. Este güey fue un hito en RoboHormiga. Es una leyenda. Como el de Catch Me If You Can. Tal cual, tal cual. Ándale. Los cheques ya no se volvieron a hacer igual. Qué peliculón, güey. El código de barra en casi todos los productos y pusieron fotos en la entrada de una de las tiendas de algunos compañeros captados. No, eso sí está más chingón, ¿eh? Cambiando el código de barra. Sí, no mames, güey. Además de que un grupo de policías municipales... Al lado del empleado del mes, el güey con sus figuras de Star Wars. Además de que un grupo de policías municipales fueron a dar pláticas en la escuela sobre robar y sus consecuencias ante la ley. Platicando con mis compañeros, mis amigos y yo nos dimos cuenta de que incluso había chicas involucradas cambiándole los códigos a productos de belleza y maquillaje. ¡Guau! O sea, estos güeyes inventaron el nuevo modus operandi para robarte las cosas de estas tiendas, güey. Hasta ese momento me di cuenta de cuántas personas estuvimos involucradas. Decenas de adolescentes robando. Muy chida anécdota, ¿eh? Me gustó, me gustó. ¿Alguna robaron ustedes, güey? No, pero sí es algo que me pasó por la mente de... ¿Y si cambio este código? Yo sí robé, yo sí robé. De papaya maradoy. ¿Qué es lo más caro que te llegaste a robar? Un reloj, güey, de Liverpool. No mames. ¿Y cómo fue ese pedo? Pues llegaba yo, güey, pedía así un chingo de que a ver este, a ver este, a ver no, a ver ese, a ver ese. Y de repente cuando había así confusión, me amarraba las agujetas, pero me metí el reloj en el tenis, güey. Y decía, me llevo este. Y sacaba una tarjeta que no servía, güey. Gracias a los niños. No, una tarjeta así de mi papá, güey, que ya estaba vencida. Y entonces decía, no, su tarjeta no pasa. Y yo, ah, chingada madre, voy al cajero, ahorita vengo. Pero como veían la intención de compra, como que ya decían, no, pues vino para comprar un... No, ya, no, ya iba a ser. Ahora sí, Clotilde, el joven se va a llevar uno. Sí, me llegué a robar dos relojes, discos también. No, mames. ¿Y todo era el mismo modus operandi? No, los discos era llevarme el disco y dejar la caja, güey. No, mames. Era una gatada porque ya tenías el disco. Pues es que, güey, no era por... O sea, era porque no tenía para comprarme el disco, güey. O sea... Luego una vez, güey, me cacharon robando... ¿Ves qué? Esto sí está muy vergonzoso. En el Aconasupo, al lado de Bío Olímpica, había un Aconasupo. Me cacharon robando condones, güey. ¿Y cómo asupo? ¡Ah! ¡Qué pende! Pero imagínate, güey, como que tus papás yendo así. ¿Y qué se estaba robando? Unos condones. Güey, nos compramos condones para puñetearnos con condones. O sea... No, para guardar tu disco de panda. Que no se fuera a rayar. No, mames, que me iba a robar un disco de panda. ¿Te acuerdas de qué bandas era? Sí, de YouTube, este... Aunque me gustaba Giovanotti. Eric Márquez. No sé de qué habrá sido. De los que me robé, güey. Una vez sí me cacharon robando en Sanborns. También, güey. O sea, era robarle a los ricos, güey. Quebrar el sistema. Sí, güey. Unos cassettes de V8. Para grabar. Ajá. Que yo tenía que... Imagínate que borré la boda de mis papás, güey. Porque decía, ¿quién quiere ver esta mierda? No. ¡La vemos aquí! No. Borraste la boda de tus papás, güey. A ver. Y consciente, y consciente. Prueba de bomba cacal número 4. Es como, güey, la boda ya la vimos. Pues una vez, ya. A ver. No la vamos a volver a ver. No. No, no, no. No, no, no. Así fue. Estaban viendo un día así, de repente empezó. Ay, ahí está Concha. Y de repente... ¡Es caca! Y había, pues, dejadas grabadas. Entonces, yo tenía que robarme cassettes para poder. Y, pues, me metí unos cassettes así a la chamarra. Y cuando voy saliendo, pues, el poli. ¿Qué traes ahí? Yo... ¿Qué? ¿En dónde? Ah, es que voy a mi bici por mi cartera. Es que se me olvidó mi cartera. Y el güey, pues, ya me esperó. Y yo en la bici como que... Entre que es que sacando la cartera y zafando el candado, güey. Que dije, güey, ya de esta no salgo, güey. No, mami. Dije, hay que huir, güey. Y ya de repente como que cuando te zafé el candado, a la chingada, así de la de panadero, ¿no? Que corres y te trepas a la bici y el güey atrás me apepenó de la chamarra. Y como... ¡Ah! Me empecé a sacar la chamarra. ¡No mames! Ay, güey, se quedó con la chamarra, con los cassettes. Pero no conmigo, güey. Ya fue la última vez que robé, güey. Ahí sí dije, no, yo creo que... ¿Cuántos años tenías ahí? 29. Fue en 10. Yo creo que sí como... Máximo 16, porque no había entrado a Telehit. O sea, 15, 16, güey. No mames. Y un amigo mío sí lo metieron al reclub, al de menores, por robar también en Sambor. Ya dije, no, ya no voy a robar, güey. O sea, pero sí era como hobby. Sí, sí, güey. Ah, luego sí volví a robar, güey. En Nueva York, en Nueva York. Ya en Televisa, fíjate. Pero aparte hasta se le iluminaron los ojos, güey. No, espérate, espérate, sí he robado más. Pensé que no iba a robar, güey. Y aparte ahora es internacional, fue Nueva York. ¿Qué te robaste en Nueva York? O sea, güey, una mariposa que venía en un cuadro así, que costaba como 200 dólares. Y dije, está chingón, pero no, mamá, 200 dólares. Entonces, como que en la caja, ya sabes, como... Empecé a pasar cosas y como... Está pagado, ya está aquí. Sí, aparte en Estados Unidos como que te creen. Ajá, sí, güey. Iba con mi hija, además. Entonces, como que... Llévate esto, mi amor, y corre al coche. No voltees por nada del mundo. No, pero como que estás platicando de otra cosa y... Sí, chingón. No, mamá. Nunca supieron, hasta ahora ya sabe, mija, que sí, esa noche me lo robé. Un amigo, lo voy a ventilar, Payito San, tiene... Con todo y nombre, no es necesario, güey. No es más cagada la anécdota si dices Payito San. Pero dice que una vez también estaba en el Palacio de Hierro, y su hijo, como de 7 años, se suben estos cochecitos de pila, güey. Ajá. Y que eran en un Palacio de Hierro. No me acuerdo si en Plaza Santa Fe, digamos eso. Y digo, síguete al coche, síguete al coche. Ajá, se sube al carrito y se sigue andando, y de repente le dicen, salse. Y que se sale del Palacio, güey, el pinche cochecito. Y así se siguieron en la plaza, güey. La gente va a haber dicho, lo rentó, lo que sea. Y ahí se fue con él, güey. No mami. Y el Chavito robó el coche. Sí, qué ídolo. Es que, güey, cuanto más obvio, más discreto te vuelve. Verga, ya me dieron ganas de robarme uno de esos trenes de centro comercial, güey. Yo no he visto que te llevan por todo el centro comercial. Imagínate, te vas con todo y los niños, güey, a la verga. Y llevas tú en periférico con 14 escuincles. En tu trenecito que te llevas en la cúspide. Qué enfermo, ya queriéndose robar escuincles, güey. Qué asco de programa, güey. Ahí escriban en las redes que no... Para como están las cosas en el mundo y tú hablando de robarte escuincles. Yo la verdad es que jamás me he robado nada, pero por el... Sí, sí, un miedo cabrona que te caché, güey. Sí, güey, a mí me gustaba ese miedo, güey. Sí, o sea, es que luego hay gente que quiere esa adrenalina, güey. Ah, sí. No, ya mira, todo tranquilo. Sí, pero sí la pasas mal, güey. Sí estás como... No, pues no mames, que te vayan a cachar, güey. Y esa vez que también te agarra el policía, sí te lleva a la verga, güey. Sí, 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 sí. Sí te pasa una tarde culera, güey. Legalmente, ¿cuál es el peor pedo en el que te has metido? Yo creo que... Yo he estado en cárceles en varios países, pero la peor fue en Cuba, güey. Es que es bien casual, ¿no? Sí, güey. Te lo cuento como... Estaba en cárceles de varios países. Sí, en China, en Londres, en Alemania, en la cárcel, en México también como tres, cuatro veces. Pero en Cuba, güey, sí. Habíamos grabado cosas muy antirevolucionarias, güey, que si nos las quitaban, nos entambaban, güey. Y nos agarraron grabando algo ahí leve, porque habíamos grabado cosas mucho más fuertes. Un levantamiento contra Castro. Güey, cosas que neta sí hubieran sido muy anti la revolución, güey. O sea, corrupción, drogas, este... Policías corruptos, todo el sistema de las prostitutas. Y lo habías grabado para tu programa. Ajá, exacto. O sea, mitos y realidades de Cuba, güey. También teníamos cosas bien chidas de Cuba, pero, güey, teníamos cámaras escondidas de yo diciéndole a la gente en el malecón que si por dos shampoos tenía sexo conmigo, güey. Revelando una verdad de Cuba que sí era cierta, güey. Bien culera, sí decían que sí. Sí, no mames. Sí era cierta, güey. Y cuando nos agarraron, estábamos haciendo otra cosa, pero existía ese material, güey. No mames. Y nos dijeron, ¿usted sabe que mentir en una declaración oficial de aduana, si usted dijo que venía de turismo, pero le comprobamos que usted es prensa, son 20 años de cálcel. No mames. Sí, güey. 20 años. Y sí dije, verga, o sea, que voy a conocer a mi hija a los 21, güey. No te pases de miedo, güey. No mames, sí te cagaste, cabrón. Sí, sí me surré. Y era un viernes y hasta el domingo salimos. ¿Y cómo salieron? Pepe con el pilinga 2, güey. Ah, sí, ¿y cómo saliste? Le di tres shampoos. Eres una mierda de humano. Total, igual yo ya ni los iba a usar, güey. Prefería salir de la cárcel. Me dejó salir hasta me la chupó el guardia. Le di un tequila a jarano, güey. Vieras los mamados que me mataron los guardias de la cárcel. Salí poca madre. Hasta en deuda quedaron. Vean, escribo con ellas. No, ¿cómo te dejaron salir, güey? Pues hubo una triquiñuela ahí de Televisa, güey, porque no podían como interceder con nosotros. Le hablaron a una universidad, que no quiero revelar, para que la universidad nos reclamara y dijera, tienen unos estudiantes nuestros ahí que estaban haciendo un documental de Cuba. Perdón que no dijimos. Tienen ahí a un profesor y... Pues nos dejaron salir hasta el domingo, güey. No, mami. Y así nos trajimos a William Levy. Ahí fue. Oye, y esa es la más culera de las cárceles en las que te ha tocado estar. Porque además, güey, yo ni siquiera alcancé cárcel. O sea, yo estaba en un baño con bomba cacal, güey. O sea, la neta había pasado una bomba cacal. Como separos, ¿no? Sí, güey. Y Pepe estaba en otro separo. Entonces nos entrevistaban por separado, güey, para ver si concordaban las... Las declaraciones. Sí, güey. Pero así de... No, mami. A ver, ¿y cómo se llama tu profesor? Y menciona cinco alumnos de tu clase. Todo mal. No, pues... Oye, pero que sí... El profesor Rajuela. Las inventas. Hugo, Paco, Luis. Y el profesor Rajuela. Lo que hicimos fue... Miembros del crew o algo así. Conscientemente miembros del crew, güey. Sí, dijimos como, güey. El maestro, pues decíamos el nombre del productor. Hasta yo estoy nervioso, güey. Sí. No mames. Sí, no, sí estuvo la verga así. Qué manera de salir de esa, güey. Sí, güey. Yo sí dije, no mames, qué pendejada quedarme en la cárcel en Cuba. Mientras otra parte del crew, el flaco Smith y Tabo, habían quedado libres. Esos güey fueron al hotel antes que llegara la policía, güey. Porque cuando dijimos, estamos en el hotel con... Ah, sí, ya sabemos, en el cuarto 304. Están yendo a buscar qué cosas tienen ahí. Y estos güey fueron a sacar todo el material y lo fueron a aventar al consulado mexicano, güey. No mames. Deshacerse de esta madre. Ahí quedó ese pedo, güey. Güey, estuviste así de... Ahorita estar todavía en la prisión. Sí, güey. No, ya, güey. Ah, sí, cuando fue. Bueno, sí, güey. Sí, güey. Y ahí mi hija todavía no cumple los 21. Sí, ahorita estarían platicando los de chismes como... Y ya casi sale Facundo. Que como bien recuerdan, se fue a Cuba. No mames. Ahí sí yo estaría cambiando jabones, pero para que no me ensartaran, güey. Guau, güey. Está cabrón. Eso sí estuvo irresponsable, güey, la neta. ¿Y es también en la que más tiempo estuviste? Sí, güey. Verja. Aparte en Cuba, güey. En Cuba siento que... Sí, todavía en la cárcel de Alemania pues hasta aprendes a hablar alemán. No sé. Sí, la cárcel de Alemania es un hotel en Cuba, güey. Sí, güey. Pero en Cuba igual y volvía bien pinches salsero acá, güey. Y en Alemania sí está la prisión, cabrón. O sea, está bonita, por así decirlo. Güey, no mames la prisión, güey. O sea, las policías estaban hermosas, güey. Había maquinita de snacks y así, pero sin monedas, güey, porque te quitan las monedas. Entonces, no quiero esto. O sea, porque no me habían procesado todavía. Estaba en los separos. Y en los separos, güey, pues podías preferir agua o coca o unas galletas. Ah, pero aunque estuvieras en los separos, igual está de huevos. En los separos, aquí están amedrentando a tu mamá, haciéndola llorar, diciéndole que va a estar 50. Sacando la mano en el careo. Ya valió, velga. Y este güey pidió que se hizo un ruflet. Sí, güey. ¡Ya no hay sneakers! ¡No mames! ¡Sneikers druge! ¡No vendrán! Total, que además las policías, güey, bien buen pedo, todavía me llevaron un cajero para pagar mi multa. Y me tuvieron que llevar al hotel para tomarle una fotocopia a mi pasaporte. Pero eran dos güeras así, hermosas, güey, de Playboy. Y venían fascinadas con las historias que yo les contaba de cómo en México, por 200 pesos, te pasas un semáforo y ya con 200 pesos lo arreglas. ¡Guau! Y me decían, a ver, lo más cabrón, le decía, güey, pues puedes matar a alguien y... ¡No! ¿Y cuánto pagas? Yo, pues, no sé, güey, igual de 30 mil pesos. ¿Qué? ¿Y puedes matar a alguien? Y yo, pues, sí, güey, hay gente así libre en la calle. Yo te voy echando desmadre con las bolas. ¡No, güey! Entonces les digo, oigan, háganme un favor, güey. Ahorita voy a llegar aquí donde está toda mi crew de trabajo. Se va a ver muy mal que lleguen con dos policías, güey. Me van a regañar mis jefes. ¿Podrían fingir que son prostitutas? ¡No es cierto! ¡No te lo hicieron, güey! ¡No mames, no mames! Me entré así, abrazado de dos prostitutas, güey, así, a mi cuarto para que les diera mi pasaporte. Pero ya éramos amigos, todos venían cagados de risa, güey. Y el perro Bermúdez, Javier Alarcón, todos como... ¡No mames, ve la vieja que trae a este güey! ¡Ah, cabrón! ¡Qué chichota! ¡Qué chichota! ¡Sambombase, se va a meter ese cabrón! ¡No mames! Me vieron llegar. Todavía les dije, oigan, se va a ver muy ridículo que salgan a los cinco minutos. ¿Podrían salir por la puerta que está? Les queda perfecto su patrulla, vean. No te lo puedo creer, güey. Desde el cuarto se ve a la patrulla. Estaba Facundo pasándose de verga, no les nalgazas a la salida, ¿no? ¡Eso! ¡Oficer Jenny! Sí quedé ídolo, güey, ahí, güey. ¿Y en un principio por qué te habían metido? Por una pendejada. En Munich tú no puedes vagabundear, o sea, no puedes mendigar, no puedes pedir dinero porque el Estado te provee un trabajo. No, y además te mete a albergues. Exacto, si no tienes trabajo, te lo consiguen. Entonces, no, está prohibido pedir dinero. Yo dije, vamos a ver si es cierto. No mames. Sí era cierto, sí era cierto. Está prohibido escupirle a Angela Merkel. A ver qué tanto. ¿De cuál? Es que es cierto que justo por eso, o sea, es muy cagado tenerte en los mundiales porque representas muy cabrón ese como valevergismo mexicano de, ah, valeverga, que dicen que la flama es eterna, vamos a ver, sí, sí, güey. Ese tipo de mamadas, güey. No mames, qué cabrón, güey. La flama eterna, güey. Güey, qué chingonerías de anécdotas. Creo que si se puede, deberías de regresar a otro episodio. Sí, no mames, míjalo. Como Jaime Duende también. Sí. Que quede la... Qué triste que Jaime Duende ya no pueda existir en las pinches redes, ¿no? Porque ya la gente se pone muy llorada. Yo creo que en ciertos lugares de redes sí puede vivir. Sí. O sea, podríamos invitar a Jaime Duende a la cotorriza norteña, güey. Ajá, exacto. La cotorriza norteña es, o sea, sí llevamos un poquito muy lejos el pedo de cómo llega a ser la banda en Monterrey. Ah, sí. ¿Y solo se ve en Monterrey? No, en todo momento. No, pues no. No, pero... No, es que ya puedes destruir tu carrera con un comentario racista, homofóbico, clasista. Claro, porque la gente no distingue que es un chiste. Y pues es el Duende, güey. El Duende es todo eso, güey. Ya el pinche personaje de huevo. Ya el nuevo Facundo hablando de no comer animales. Evangelizando, evangelizando a los pinches nuevos influencers, este. Que no valen madres. Empezaron por ustedes, güey. Qué placer tenerte aquí, cabrón. Sí, qué chingolaría. Neta, para nosotros es una joya que hayas venido. Que después de tanto haberte dicho y ya estuvimos aquí, te lo agradecemos un chingo. Sí, güey. No mames, o sea, tenían 200 views, güey. No, va. Nunca tuvieron así 200 views, güey. Sí, claro. Claro, cuando arrancamos, pues sí, güey. Sí, arrancamos con 200. A mí sí me da, a mí me da mucho gusto también, güey, porque se me hace muy verga ya sin andar acá, este, dando un peso porque me la metan. Pero, güey, se me hace bien chingón que medios así independientes puedan lograr cosas chingonas y que no necesiten de un pinche productor ahí que les diga, ah, ustedes sí pueden. Y pues también que se haya hecho, güey, porque la gente también los ve a ustedes y dicen, ah, no mames, yo también quiero tener mi postcard, güey, pues chingale dos años sin ganar un varo, güey, haciéndolo diario, güey. Pues es bien fácil decir. Por decir pendejadas ganan varo, pues sí, güey, pero también hay quien sabe decir pendejadas y hay quien nomás las piensa. Sí, tal cual. Yo lo decía en episodios anteriores. Pues creo que cualquier persona que en la actualidad tenga cierto número de followers y gente siguiéndolo y consumiéndolo, algo está haciendo bien, güey, ¿no? O sea, no nada más lo digo porque seamos nosotros, pero en general la gente que crea contenido independiente, como dices tú, pues algo está haciendo bien. Y ya lo bueno es que ya se activó el mundo de cobrar por mandar saludos, güey. También, ya vamos a empezar. Está mamada. Está mamada. Tú le entraste a ese pelo, güey. Yo sí, pero todo el dinero ganado lo voy a donar a la Casa Hogar Gómez para su educación y ya llevo como, mira, te voy a decir, vamos a ver cuánto yo. ¿Sí? Hasta el duende manda saludos, güey. No mames. Sí, güey. ¿Y cuánto cobras por saludo tú? Como 500 pesos, creo, güey. Ok. ¿Y si lo vas a donar todo? Es que, ¿sabes qué? Siempre me ha cagado mandar saludos, güey. Y dije, bueno, pues si ya ganó una lana, mira. No, ¿cómo que donarlo? Pues estáis haciendo su casa, Casa Hogar Gómez, güey. Estoy yo. No mames. 12 mil varos de mandar saludos. No mames. No, si quiero hacer algo con esta lana, la neta, sí me parece como que... La bomba cacal más grande que has hecho en toda tu vida, güey. Una con dos toneladas de carne. Acabando el año, güey, espero juntar, ponle unos 20 varos y donarlo a algo chingón. Ah, eso está de huevo. Eso está chingón. Sí, pídanle saludos a Jaime Duende y a Facundo. O sea, pero lo que voy a hacer es hasta documentado, güey, para que no sea como... Ah, este güey está mamando. Ah, exacto, güey. Y no sea, de repente 30 varos para una fundación chingona, güey. Claro, güey. O regresar a Liverpool. Oye, me chingué un Hublot. Eso también sería un contenido interesante, güey. Facundo como... Pagando sus deudas. ¡No! No mames, no, güey. Es un reality, güey. Dándole un departamento a la gente que estaba llorando afuera. Es un reality, güey. Eso es un buen concepto, güey. Voy a pagar todos mis karmas, güey. Eso estaría muy verga. ¿Algo que te gustaría anunciar? Este, tengo una empresa de cepillos de dientes de bambú. Cómprenlos. ¿Sí? Te lo juro, güey. Ya nos estás mamando. No, en mi preocupación por mejorar el medio ambiente, me asocié con unos güeyes. Y se llama Bambú Lifestyle. Está de chingones, güey. Tenemos puros productos así, shampoo sólido, güey, que ustedes lo pueden usar, chingón. Vamos a dejar aquí los links de todo. Para que vayan. Y de todas las redes de Facundo. Pinche dándome el avión, güey. Está de mal decirlo, ¿no? No, en serio, o sea, ahí en la descripción le van a dar click y que los manden a mi portal. Con eso sí vamos a cambiar el mundo, la neta. Hay productos bien chidos y todo es acá eco-friendly y así de que te llega tu jabón, pero con una cartoncito. Y en vez de estar usando un pinche shampoo y estar tirando una botella cada vez, me dispuse también a no anunciar, este, mierdas que vienen en plástico de un solo uso. O sea, sí he rechazado campañas de Kigo, Nel, mucho pinche plástico. Y creo que los influencers que se hacen acá de que, ay, bien pinches preocupados y la madre y por acá, sí, págame esa lana y ahorita yo digo que compren tu mierda. Aparte, siempre son mis amigos de tal, ni te conocen, güey. ¿Mis amigos de dónde, güey? Entonces prefiero ganar dinero mandando saludos, güey, que destruyendo el pinche planeta y también vendiéndose píos de dientes de bambú. ¿Quién se iba a imaginar? Aquel chavito que quemaba fundillos. Güey, soy bien pinche ecologista desde morro, güey. ¿Desde morro? Desde morro he sido bien ecologista. O sea, yo hacía manifestaciones, sacaba a los güeyes de Bioolímpica para ir a reforestar, güey. A ver, bombas de caca eran biodegradables, es lobo. Por eso se robaban los casetes del V8. Porque el casete de V8, ¿tú sabes lo que se tarda en biodegradar, güey? Por eso se lo chingaba. Por eso borraba, reciclaba casetes, güey. No, sí, algo así. O sea, no soy vegetariano, güey, pero, por ejemplo, sí promuevo que la gente coma menos carne por el pinche daño al planeta, güey. Por ejemplo, güey, o sea. Sí, está chingón. Sí, sí hay cosas que creo que ya sí te van a oír, ya sí te dices, a ver, ya me van a escuchar, güey. Ya hay güeyes oyéndome. A ver, no digas pura pendejada. Ah, eso está chingón. Sí, la neta es que eso está bueno. No, me diste el avión, güey. No, aunque suene a cliché, la verdad es que tienes toda la razón, güey. O sea, si ya tienes como esa cierta responsabilidad que hay mucha gente escuchándote, además de decir un chingo de mamadas, pues también de repente, hey, güey, está chido que hicieras esto. Ajá, sí, güey, pues sí creo que ustedes deberían de agarrar una pinche causa, cabrón, no sé. Sí, hemos tenido varias. Ponerse a dieta o algo. Eso sí, nunca. Pues nada, amigos, espero lo hayan disfrutado. Acá les dejamos el contenido exclusivo, la cuerporriza y todo lo demás. Los links para todo lo que Facundo ya mencionó. Y nada, nos vemos en la siguiente. Denle like o tengan huevos. Un beso donde lo quieran. Adiós, producción. Adiós.